¡Hola a todos y a todas! Un nuevo programa por delante. Gracias por estar ahí compartiendo las tardes de Telefe. Programa número 160 de esta cuarentena, esta pandemia extendida, este aislamiento, como quieran llamarlo. Hacemos siempre la previa, un desollinador íntimo, antes de exponernos y compartir con ustedes. Y un poco hablábamos con el doc aquí, con todos, de este loop que estamos viviendo. Permanente, ¿no? Decimos, bueno, no hay como una ventanita que decimos, bueno, el fin de semana tal cosa, no. En una semanita tal otra, no hay zanahoria, no hay como, ¿no? No, no hay expectativa. Una expectativa de algo. Igual no nos podemos quejar, nos quejamos de lleno, estamos laburando. Hay otros cenarios que son peores y lamentables, pero también es necesario poner esto en palabras. Y, Costi, te veo, mirá, te veo hoy con ese cuadro ahí atrás, bella, con ganas de decir algo. Mirá, mirá lo que sos. No, porque renovarse es vivir. Y yo en estos días estuve muy reflexiva, hice un ejercicio de humildad, de humildad, de humildad, de humildad, y empecé a estudiar. Ah, muy bien. Bien, Costi. ¿Te anotaste en una carrera, Costanza? Ya, contame todo. Sí, sí, porque yo, y más el ejercicio de cortar por lo sano, me sirvió para darme cuenta que a la profesión yo le aporté ni cara bonita hasta ahora, nada más. Entonces. Que eres contenido, contenido. Más contenido del que tenés. Sos muy culta vos, Costanza. Menos mal, a veces nos contás cosas que nosotros no las sabíamos, pero ni primaria, secundaria, ni terciario. Mucha cultura popular tiene, Costi. Muy culta. Bueno, pero también a lo mejor por eso soy culta, porque ustedes tienen poca cultura general, y yo sé la nota que me interesa. Ah, es una denuncia, es una denuncia. No, no te juzgamos. No, pero de verdad... ¿En qué te anotaste, Costanza? No, no. No, entonces yo me daba cuenta que cuando habla Mauro, cuando habla Pau, cuando habla el señor Cabla, cuando habla Evelyn, yo digo, ay, ¿yo qué hago? Me hago la graciosa que... Bueno, entonces me anoté en comunicación. ¡Mire qué bien! Voy a hacer comunicación, voy a hacer... Ideal para vos. Sí, voy a hacer comunicación... Sí. Y voy a hacer... Y me van a decir licenciada. ¡Licenciada! ¡Licen! ¡Me gusta! Bueno, como hizo Lizy, que está estudiando... También, abogacía. Que yo hablaba con Lizy, cuando empezó, que se reía, y decía, porque yo quiero decir, ¿te acordás que ella me cargaba mucho? Y me decía, hola, señor gobernador... Soy Paula Juárez. ¿Señor gobernador? Sí. Bueno, y está estudiando, y está rindiendo. Muy bien. Y yo celebro que Costi también estudie. ¿Dónde estás estudiando, Costi? ¿Dónde te anotaste? Estoy haciendo virtual, porque viste que no se puede hacer presencial todavía. Estoy en la Kennedy, estoy muy contenta. Y es como les dije antes, es un ejercicio de humildad. Es decir, yo no sé. Y a mí, que con su irme me llevó muchos años y mucho tiempo, yo tengo casi 40 años también, y yo que tengo la posibilidad de tener un laburazo como tengo en la radio a la mañana, o en la tarde en este programa y en este canal tan importante, también tengo que agradecer que yo me pueda dar el lujo de estudiar. Las chicas de mí, de mi condición, no tienen. No, y aparte lo bueno de eso, Costi, es que yo también estudié comunicación. Ay, le podés pasar machetes, no, nada que ver. Ah, no, tengo un montón de estudios de material. Un montón tengo para pasarle, pero lo que te quiero decir es que, por lo general, comunicación, la carrera es muy teórica, entonces te vas a sentar a leer como nunca en tu vida. Y la práctica, vos ya la tenés porque venís al canal y porque vas a la radio. Va a empezar a rompernos las bolas con una encuestita, un reportaje, una entrevista. Un trabajo práctico, un trabajo práctico. Te voy a hacer a vos la entrevista. Porque aparte, ¿cómo ustedes me van a decir que no? Ah, claro, es un compromiso moral y de amor. ¿Cómo lo ve Mauro? Lo veo, perdón, Costi, pero lo veo con ganas de opinar. Está enojado, Mauro. Está enojado. ¿Qué le pasa? Él tenía ganas de estudiar eso y no pudo. Necesita un abrazo. Orgulloso de mi amiga Antonella. Orgulloso de mi amiga Antonella. ¿Por qué con el saldorrito? Estoy de pésimo talán. Se nota, se nota. A ver, saque todo, saquelo, saquelo. Quiero compartir un tópico con mis amigos que los considero tales, salvo algunas excepciones. ¿Quiénes? Dan hombres. Vengo con todo. Dan hombres. Está el Tano acá. ¿Quiénes no son tus amigos? De camarógrafo y de aceite con la cabeza. A ver. Quiero decir algo que quiero que ustedes me ayuden, porque son mis amigos de terapia. Sí. Claro, ya empiezan a poner mis imágenes. Sí, cuando tenías pelo. Estoy atravesando un momento. A ver. A ver. Estoy atravesando un momento que puedo incorporar aquí la sabiduría también del doc, que le pasa a muchos en cuarentena, pero lo empecé a vivir. Yo me negaba sistemáticamente, durante meses me negué a la contratación de los servicios y sistemas de películas continuadas a partir de la madrugada. Bueno, las plataformas que se conocen. ¡Ah! ¿Qué? Me negaba. Sí. Era una discusión ideológica que mantenía con la fiscala. Yo le decía, es como el nuevo sistema que vas a quedar dopado toda la madrugada mirando las películas. Porque no querías quedar capturado por ese capitalismo, básicamente. Exacto, lo ponía. Y yo decía, hay un momento que es bisagra, bisagra es la palabra, ¿verdad? Vos querías ir a la vieja casetera, poner el no. Yo el viejo VHS y cuando yo quiero miro. Claro. Ir a alquilar. El Blu-ray que no, pero pedorro, que es como una feta de salame que no anda. Exacto. ¿Cuál es el momento crítico de esas películas o series, más que películas, series que uno mira en la madrugada? Cuando empieza a hacer el conteo del porcentaje hasta que viene el capítulo siguiente, ¿me siguen? Ah, sí. El 2, 3, 4, 90. Porque sobre todo en la ansiedad uno va al cursor y dice, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Exacto. Bajo a comer algo dulce, no sé. Bueno, justo enganché una que me gusta. Sí. ¿Qué está pasando todos los días, mi estimada Lozano? Estás prisionero de eso. Me estoy acostando cuando amanece. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál estás viendo? Estoy viendo una serie croata, hay que tener decisión. Sí, hay que tener huevo. Se ve que estás con insomnio, grave. Estás con insomnio. Les pido que no juzguen al compañero. No, 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 perdón, perdón, no juzgamos al compañero. Es más, traje la varilla, traje la varilla hoy. Ay, el Mauro Deportista. Muy buen cine en Croacia. Se llama The Paper la serie, The Paper. Sí. Y tiene que ver mucho con lo que hacemos periodismo, de cómo un medio de comunicación, a lo largo de su historia y los momentos políticos y empresariales va acomodando la cinturita a merced de quien es el comprador de ese medio. Tiene mucho que ver con nuestra tarea. La ves original. Sí, me encanta. La ves doblada. Y estoy muy enganchado. La ves doblada con subtítulos. ¿Cómo la ves? No, no, con subtítulos. Y croata, ¿cómo quiere que lo vea? Croata no sabe. Y vos, qué sé yo, a lo mejor. Escúcheme, si yo aprendo croata. Dice, tengo estos papeles, se los mostraré yo y todo caerá. La investigación no avanza. Ah, me pone de mal humor. Entonces, ¿qué pasa, Vero? Estoy sin dormir hace tres días porque son 24, en total 24 capítulos que tiene. Episodio, le llaman los modernos, le llaman episodio. ¿Y cuánto dura cada episodio? Qué mal está, Mauro. Está mal, está agresiva. 55 minutos, una horita. Pará, pará. ¿Es con la fiscal o puede haber infidelidad a la hora de ver contenido? Eso ya lo dirimimos. Bien. Eso es divorcio. En esta, que no hay grieta, en esta serie, a los dos nos gusta, dijimos, la vemos juntos y estamos enganchados los dos. Nos ha pasado, y es otro debate que debe pasar indoor, puertas adentro, en cada casa, donde uno de los dos cónyuges elige una serie y el otro desiste. De seguir viéndola. Yo ya me divorcié de series. Eso me pasa a mí siempre. Yo arranco, arranco, me excito, el otro es un lado de la cosa, y nos termina viendo yo sola. Pero hay otro debate, Iberito. ¿Qué? Si vos decís, suponete, te agarra el sueño, cosa no me está pasando, me encantaría no verla, la serie, para poder dormir antes. Hay un tema que es un debate nacional, diría, ¿eh? Si uno puede desistir de verla porque no da más, el otro avanza igual y traiciona a su cónyuge. Obvio. Veo que hay unanimidad de criterios en este congreso. Sí, y en tal caso la caretías, decís, ¡ay, qué impactante! No me di cuenta que te dormiste. Claro. ¿Y haces esto, Mauro, que hacemos capocha y yo, porque lo hablamos una vez? ¿Qué? Por ejemplo, va el personaje caminando un lugar, lo acelero para que vaya más rápido. ¡Ah! Necesito que vaya más rápido. ¡Capocha, a nivel ansiedad! ¿Qué pasa con las de cines japoneses? No, no, capocha, que lo hacemos, adelantamos así. Capocha y jeje, boludo, me vi todas las temporadas y si ya en dos horas, pero ¿cómo hiciste? Y adelantamos. Sí, si tiene que subir una escalera que suba corriendo rápido. Claro, bien, rápido. Bueno, así que estoy sin dormir, comprendanme. Sin dormir. Tamara está como en slow motion, es una nueva Tamara en pandemia, me parece. Está muteada, está muteada. Está dopad. Estamos hablando de ver series en pareja y la verdad que yo tengo mi concubina con la que, claro, los odio, pero no se los voy a decir. Lo que hacemos igual ahora con mi concubina es ver películas de amor de esas que todo el mundo ya vio. Ayer vimos Los Fuentes de Madison. ¡Ay, qué linda pelín! ¡Mira cómo lloré! ¡Ay, esa película es hermosa! Y díganme, ¿se abre la puerta o no se abre la puerta, Tamara? ¿Qué decís? ¿Qué película? ¿Cómo se abre la puerta? Los Puentes de Madison. ¿Abrís la puerta para irte con tu amante querido de toda la vida o te quedás con el que tenés que no soportar más? Abrís la puerta. ¿Qué hacen? Yo te abandono a los hijos, a todo. Te vas con él, con el fotógrafo. Por eso hay que abandonar al marido. Yo había leído antes el libro. No, después leímos el final de una película de 1980. Cuando él lees un libro, después de la película... Claro, me encantó, pero el libro para mí era superador. Siempre el libro es mejor. Y siempre decís, que vaya, que corra, que corra cuando la ve por el retrovisor. Sí, claro, pero nosotras somos dos solteras mirando esas películas, tomando vino. Muy triste la escena. Y nos emborrachamos, vemos la película y lloramos. Y decimos, no nos va a llegar Clint Eastwood a nosotros. Pero yo te digo que escuché una cosa de Tamara cuando la llamé por teléfono, me acuerdo si fue ayer o anteayer, y escuché como este diálogo de fondo de Shani, de su concubina. ¿Querés los pancakes con banana? ¿Es un mundo o no? Y sí. Y esta señora estaba estirada. Esta que es una véspota. Sí, hace los panquequitos de la tarde. Claro, hace panqueques. Mira en series, no, te digo. Muy bien. ¿Algo para recomendarle? Sí, es como un matrimonio sin sexo. Como un matrimonio. Un matrimonio, entonces. Sobre todo en pandemia, claro. La correa el exmarido de pronto. Lo veo a Paulo con ganas de recomendar alguna película, algún film de amor. Sí. ¿Hay algo, Paulo? No, la verdad que no. ¿No? De amor. Ay, Pablo, remaja. Una de tiros, entonces. Una de tiros. O rosa de lejos, no sé cómo. Mire, licenciada, yo no estoy atravesando un buen momento en estos últimos días. ¿Cómo está el grupo hoy, doctor? Disculpenos. Sí. La verdad que estoy más cerca de Mauro. Y él es el positivo del grupo. De mi alegría habitual. Encima me dice, mirá para arriba, Fer, todo el tiempo. Mirá para arriba, mirá para arriba. Y arriba está el techo roto, aparte. ¿Por qué? ¿Estás armado, Paulo? Estoy, a ver, estoy descubriendo que mi departamento, que habito de hace siete años, hay maquinarias, elementos electrodomésticos. Que no conocías. Que yo no sabía que existían. Bien, a muchos caballeros le está pasando. Por ejemplo. Sí, pero me entero de una manera media violenta. Upa. Hace unos días, creo que lo he contado, he comenzado a hacerme el cocinero, el chef. Sí, sí. Ayer se me dio por hacer una carne en sus finas hierbas. Ah, bueno. Con papas lústicas, con un colchón de... Qué paladar sofisticado. A la cena, a la cena donde están todos los condimentos, le ponen me oberdón. Se viene MasterChef Celebrity, atención, por este canal. Claro, bueno. La colección de Santiago del Moro, pero casting impresionante. Qué tofcaso. Firmó Claudia Villafáñez. A mí anoche me desecharon ya directamente con lo que iba a contar, no me van a llamar. Casa de grano, señor. Puse la carne en sus finas hierbas, me retiré de la cocina, cuando noté, con mucha sorpresa en mí, que había un detector de incendio en la cocina que yo no sabía. En el techo. Pesó suena una alarma, claro, pesó suena una alarma, fuerte, humo, mucho humo, y la gariboti que con su grito tapaba el sonido de la alarma. Pero sos un pelota. Pero pará, pero te recolgaste. Mirá, 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 ¿qué? No, llamando a los bomberos. Pero, ¿qué eran las hierbas? Yo no sabía qué eran. ¿O eran fumones? ¿Qué eran las hierbas? ¿Qué eran las hierbas? Pará, ¿le pusiste aceite, Paolo? ¿O pusiste la carne sobre la placa? ¿Qué hierbas? La carne sobre la plancha, las finas hierbas, y me fui. Y las finas hierbas empezaron a hacer humo. Se quemaron. Y empezó a sonar una alarma. La gariboti con su voz aguda empezó a tapar el sonido de la alarma. Yo que me sentí superhéroe en un momento, entré al grito de rajemo. Rajemo, claro. O sea, no apagaste el horno, querías rajemo. Y la gariboti es el héroe. El héroe que huye. Perfecto. Qué guapeloso. Pero, pero, Pablo vive con gariboti y más gente. O sea, que no le importó su familia, no le importó a nadie. Nadie, nadie. Un desalmado. Un desalmado. Está la voz del pueblo, capocha. ¿Cómo está, capocha? Bien, bien. El capocha de la gente, día 160. ¿Cómo lo está llevando un hombre como vos, trabajador? Me está pasando lo mismo que le está pasando a Mauro. Sí. Porque me enganché con una serie. Me pasa bastante seguido. Yo trato de solamente mirar los fines de semana de las temporadas. Sí, señor. Porque si no me acuesto muy tarde, o sea, tengo un problema. O sea, cuando voy llegando, me faltan dos capítulos para terminar la temporada. Quizás son las dos de la mañana. Sí. Y digo, no, no, ya tengo que... O sea, me quedan dos. Claro. La temporada... Quizás el capítulo dura una hora y lo puedo ver en 20. Adelantando, como decía Pau, si el hombre va caminando, el personaje, vamos... Corra, que corra. Pero te perdés la fotografía, la poesía. Sí, o alguna frase impactante que puede cambiar la trama, ¿no? De lo que está... Pero bueno, no te juzgamos. Me pasa a veces que tengo que volver porque no entendí. Claro. Te pasaste de la adelantada. A veces también veo... Trato de verla subtitulada en inglés como para practicar un poco, pero yo si no... O sea, digo, ya no. Quiero estar dormido, tiro en la cama y por lo menos escuchar a los personajes que van diciendo algo. O sea, la pongo hasta que me quedo dormida. Ah, estoy chupeté. Sí. Es como un chupetito. Me pasó igual ayer que me terminé acostando a las... Es la memona. ...cinco de la mañana. Y seguía así. ¿Qué estás viendo, papu? ¿Y cuál ves? Vis a vis. Vis a vis. Ay, sí. Es para no dormir. Es violenta porque no... La última temporada... La última temporada todavía no la vi. Muy mala. Ella muere. No la veas. Ay, no. No. Recién empecé. Igual dije... No, son las dos. Tengo que ir a dormir. Son las tres de la mañana. No, tengo que ir a dormir. Volvió Macarena porque se había ido Macarena y volvió a aparecer. Había, no, no, no. Porque se había ido otra novela. Recién empecé. La se fue a la chica del cable. Es verdad. No se fue a la chica del cable. Es la chica del cable también, la mataron y volvió a vivir a vivir. Se volvió, claro. No la espoilé, no es capocha. Bueno, no importa, chicos. Bueno, me va a caer una duda igual. Bueno. Después se fue. Que no la mire. Pero, sí, yo quería hacer un comentario con respecto a lo de Tamara, de los puentes de Madison. Vos, es tu idea fija, Evelina. Te amamos. Pero el tema de la amante, la ida, la no ida. No, de cómo uno va cambiando. Cambiando, porque hace 10 años o 20 años yo nunca hubiera abierto la puerta para irme con el señor que amo y me quedaría en la zona de confort. Y me parece que como título dejaría, salí de tu zona de confort cuando crees que es de confort y no lo es. Dejá los miedos y avanzá porque seguramente va a venir algo mucho mejor. O sea, ¿estás incitando a romper la cuarentena? No. No, es un chile, amor. Es un chile, amor. Es un chile, amor. La grieta, la grieta. O sea, ¿estás en contra de que las tarifas queden congeladas? Qué afilada que estás. No, comparto el consejo. No, justamente buscar tu ser y ser vos y no el mandato. La felicidad. No la familia índole. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Yo para la felicidad recomiendo, así como está hablando de series, yo no estoy mirando series, pero sí coincido con Tamara en los clásicos y en los últimos días volví a los clásicos animados. Mirá. Entonces voy eligiendo uno por semana. ¡Ama a mí, mi mamá! Muy bien. Mirá el Rey León. Ya mirá el Rey León. Mirá el Rey León. Mirá la Sirenita que es del 89 y mirá el Adín. Esta semana me toca Pocahontas, voy uno por semana. Le va. Hace bien. En todos casos. Hace bien. Hace bien, hace bien, claro que sí. Yo le obligo a mi hijo a ver eso. Perfecto. No le gusta. Y vos, Vero, y yo, sí. Y yo tengo una vida de mierda, mi amor. No. ¿Por qué? No, no, yo estoy viviendo ahora en Mrs. America. ¿Qué? Que no me copé tanto, Mrs. America, que está muy buena, con Scarlett Johansson, un gran elenco, esto se ha transformado. Kate Blanchett, perdón, gracias que lo tengo al, porque yo me mezclo, ya estoy senil y me mezclo las actrices, Cecilia Roth, cualquiera. Y me gusta, está buena, porque incorpora un poco de política, tiene que ver con la quinta enmienda, la igualdad de derechos de la mujer, la ley del aborto, en fin, 1977, las chicas, la revolución, el lesbianismo, está bueno, está bueno. ¿Le gusta, doctor? Yo soy amargo, no veo series. No ves nada, no ves el doctor, doctora Quinn, ¿algo? Ay, doctor. Y era emergencia. Doctor Tulito. Nada, no veo series. Vas a dormir leyendo, entonces. Me duermo y Grace está con la computadora mirando series. Y ella ve algo, le gusta. Todo en las noches, y yo me duermo como un chino. Como un chino. ¿Cómo duerme temprano? Duerme temprano porque se levanta temprano. Me levanto muy temprano. Nos metemos en el día número 160 con esta placa y mucha información y aprovechamos para... Sí, pero está tan mal que no mire series. No, papito, todo lo que vos haces está bien, mi amor. Vos sos médico, salvás vidas. Salvás vidas, mi amor, los demás peloturamos. Nosotros hacemos cosas menores. No, 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 pero no miro series. La verdad que... Va a llegar el momento que voy a verlo. Ahora no las veo. Bueno, Vero. Sí, señor. El mundo... El mundo... Por un día paró. Paró. Sí. ¿Por qué paró? Por Messi. Paró por Messi. Yo soy más maradona que Messi, pero paró por Messi. Sí, fue una revolución. Yo no entiendo nada, pero él aparentemente en su contrato podía rescindir su contrato y dejó el Barça. El Barcelona. Creo que no hay futboleros acá, pero el que del otro lado seguramente hay futboleros. Sí. Acá digo... Sí, acá sí. Pau, vamos, Pau, ven. Se deboca. Se deboca. ¿Te mueve que se llegue a Messi? Ah, no me mueve. Pero la noticia es impactante. Pero es una noticia muy importante. A mí me da lo mismo. Y de hecho, hoy iba a ir a entrenar por el consejo de sus abogados. Messi quiere dejar el Barcelona. Pero lo que coincido es que era la noticia del día. En todo el mundo. Y todos los títulos eran Messi. Por eso lo pongo, porque es la noticia del día, pero lamentablemente... Claro. O sea, ni Messi tapa COVID, digamos. Y le voy a presentar ahora a un Messi. A un extraordinario Messi. Y escuche, si vos estás del otro lado, porque a mí me emociona contar esto. Yo creo que te posiciones en 1914, Capital Federal, Hospital Fernández. Hasta ese momento, las transfusiones de sangre, ¿verdad? Imaginate vos, se hacían. Te trataron de darla por boca, la sangre. No. No funcionó. ¿Sabés cómo lo hacían a este momento? Poné tu brazo así. Ponían el brazo así. Te abrían la vena de punta a punta. De un cañito y me pasaban. A mí. Y trataban de ponerte la voz con... Como robar nafta. Como robar nafta. Sí. Me contaron. Tremendo. Este señor cambió la historia de la medicina mundial. Luis Agote. Tiene controversias, hizo la ley de menores, pero cuando vos pasás por la calle a Agote... Sí. Este la cambió. ¿Sabés lo que hizo este hombre? Imaginate un señor de la Alta Sociedad Argentina, un médico de aquellos. ¿Qué hizo este hombre? Dijo, bueno, si el citrato de sodio no me coagula la albúmina del huevo, dice, no me va a coagular la albúmina de la sangre. Entonces, ¿qué agarró? 100 mililitros de sangre, le puso el citrato de sodio, la puso en la caja fuerte, se fue a la quinta de un amigo, volvió, vio que la sangre no estaba coagulada y se la impuso él. Mirá, qué nervio, ¿no? Te vas a la casa del amigo pensando, pensando en la caja fuerte. No, no, pero imagina que loco que él se probó el citrato de sodio, le hacía mal. Y, ¿qué hizo? En 1914, vos estás en casa, imaginate, por ahí tenías a tu abuelo, Primera Guerra Mundial. Abró a todas las embajadas del mundo en guerra y le dijo, inventé esto, tengo esto, se lo doy al mundo. Fue la primera transfusión de sangre diferida. Decime si no es emocionante pensar que un argentino, Luis Agote... Es casi ciencia ficción, ¿no? También pensarlo. Un argentino, este, Luis Agote, y acá, mirá esto que es genial. Este que está acostado acá es Casimiro. Esta es la foto original del Hospital Fernández, que se da el modelo. De la primera transfusión. De la primera transfusión. Este es Casimiro que está acostado en la cama. Era un gallego que tenía una hemorragia digestiva y buscan otro gallego de él que era un portero. O sea, que sea compatible su sangre. Compatible. Ya habían encontrado los RH, que era compatible. Mirá que yo lo pongo en ese momento, a mí me encantó estudiar esto, me he estudiado mucho sobre este tema. Pero imagínate, agarraron otro gallego del hospital y le dijeron, tenés el mismo puesto y le hicieron la transfusión de sangre. Los equipos que están acá son los originales. Vos decís, ¿por qué salgo con esto? Hoy, ¿por qué salgo con esto? Porque hemos tenido un gravísimo problema en la pandemia, Vero, que vos me ayudaste bastante, que es el lado B de la pandemia. Bajó un 80% la donación de sangre. 80, es una locura. Es una locura. Y la sangre no puede fabricarse. Tenemos que donarla sí o sí. No se vende, no se hace. ¿Por qué empiezo por esto? Se sabe cuáles son los motivos, principalmente el miedo a contagiarse para ir a donar sangre. Pero se sabe que si tomás los recaudos, no te vas a contagiar. Pero ha sido más fuerte el miedo, ¿no? Cualquiera de nosotros que está acá ha tenido un ser querido o alguien que te llamó y te dijo, necesito sangre para mí, que lo van a operar del corazón. Vos salís muchas veces y decís, mirá, hay que operar tú, hay que echarle un bypass. Echale piendadores para complementar lo que en el banco de sangre. Una vez que utilizás sangre de otro, tenés que llevar vos para dejarlo. Exacto. Pero fíjate esto. Esto es lo que pasa en lo que está pasando. Un donante puede salvar tres vidas. Un donante tres vidas. Es fácil, seguro y útil. Mirá lo que pasó en otro país vecino, como el nuestro, que pasó lo mismo. Mirá lo que pasó en Chile. A ver. Sociales de las dificultades que enfrentan los bancos de sangre. Por eso convenció a su esposa. Vamos y lo hacemos gustoso. Con mucho gusto porque en realidad pensamos que donar sangre es donar vida también. Y sobre todo en las circunstancias actuales. El Centro Metropolitano de Sangre abastece a la mayoría de los hospitales públicos de Santiago. Vital para los pacientes más críticos. Desde marzo las donaciones bajaron dramáticamente. Si antes llegaban 300 personas al día a donar, hoy solo 100. Hemos tenido que reinventarnos la forma de conseguir donantes. Haciendo un trabajo mucho más fuerte en call center. En tratar de transportar a las personas para que vengan. Y hacer distintas iniciativas para que las personas vengan a donar. Eso sumado a las extremas medidas de higiene y la entrega de horas diferidas. Como hicieron en el hospital San Borja que recibe sus propias donaciones. Las personas si van a salir de su casa sea solamente en este caso de cuarentena. Para ayudar y sea para regalar sangre. Que puede salvar incluso hasta 5 personas. Transfusiones de sangre y trasplantes. Dos necesidades de salud permanentes que salvan vidas. Como la de Anaís. Incluso en medio de una pandemia. En medio de la pandemia. En medio de la pandemia. A mí es impactante esto. Porque seguramente en algún momento vamos a necesitar sangre. Ahora, Vero. Hoy a la mañana. En un puesto de la capital federal. ¿Cómo se hace la transfusión de sangre? Quiero que vos estás en casa y sepas que es segura. Y que me conteste si fuiste donante alguna vez. Si donaste donante de sangre. Te lo pido que me lo hagas en las redes. Bien. Y si no donaste, ¿por qué no donaste? ¿Por qué no? Y si lo harías, ¿no? Y que si lo harías. Quiero que me cuentes. Y si alguna vez la necesitaste. Esto pasa. El doctor que te voy a mostrar ahora es Oscar Torres. Es el jefe de la Asociación de Hemoterapia Argentina. Esta mañana, yo le llamo y le digo, ¿dónde estás? Estoy en un lugar de donación. Porque tuvieron que sacar la donación de los hospitales. Porque es muy segura. Pero ¿por qué bajó? ¿Qué es lo que vos me decías? ¿Bajó por temor? Al principio bajó por temor. Yo creo que por temor, ¿no? Sí. Mirá que, te hablo de esto, bajó por temor. Bajó porque no podían trasladarse, porque tenía que tener un permiso. Lo pudieron retomar porque era un permiso especial con un DNU. Y también una mala interpretación que se pensó solo que había que ir a donar plasma y que el resto de las enfermedades no eran necesarias. De hecho, hay una fundación fue esa que el viernes en la rural llevó un camión y fue récord de personas que fueron a donar sangre. Y hay muchos problemas para algunos RHs, como por ejemplo el RH negativo, que realmente se necesita. Hay un audio, perdón, que está entrando. No sé si es el de Paulo que está hablando o alguien. Perdón, gracias. Pero sí, no tenemos que dejar los brazos y tenemos que ir a donar sangre para todo. Fíjate, primero fue por el que no había. Y segundo, ahora, ¿qué pasa ahora? Hay tantos contagiados. Escuchá esto bien porque es increíble. Nunca pensé que iba a decir esto. Hay tantas personas contagiadas con COVID-19 en la Argentina y sus contactos estrechos que impide que podamos donar sangre. Mirá lo que hemos llegado con la pandemia. O sea, básicamente porque si estoy contagiada no puedo donar sangre. Pero lo pasa, hay un protocolo que vos vas y te dices... Y si tuve contacto estrecho con alguien también estoy imposibilitada de... No podés darlo. O sea, mirá lo que decía Oscar Torres. Hoy a la mañana, Capital Federal en un centro de donación de sangre. Bueno, justamente lo que estamos pidiendo desde la Asociación Argentina de Hemoterapia o como médico especialista en hemoterapia, que por favor no se olviden que hay gente que está esperando para poder recibir la terapia transfusional. Por favor, estimulamos a que la gente haga su acto solidario, voluntario, altruista y que es la donación de sangre. Es muy importante porque el paciente, lamentablemente, no puede esperar una transfusión. Hay cirugías que se posponen, hay tratamientos con quimioterapia, sigue habiendo, por supuesto, hemorragias postparto. Y por eso es que necesitamos que la gente acuda en forma voluntaria a donar sangre en forma altruista, voluntaria, solidaria, no esperen a que los convoquen a donar sangre. Háganlo espontáneamente. Muchísimas gracias. Muy importante el mensaje. Mirá dónde está, mirá este trase, lo ves de fondo, y va relatando lo que se hace. Son imágenes de esta mañana. Hoy a la mañana, hoy a la mañana, pero fíjate, esto es hoy a la mañana, las personas, esto es Capital Federal, esto es República Argentina. Fíjate cómo te sientan todos los cubiertos. Claro, se preparó una sala para ir a donar espontáneamente sangre. Espontáneamente, fuera de... De las instituciones donde antes se hacía, digamos, ¿no? Exactamente. Y aparte ahora también cambió y evolucionó tanto todo que... Yo pienso, mi relación con las agujas, cuando era chico le tenía mucho miedo. Y en los últimos años que me he ido a hacer, voy una vez por año y me hago el control de todo, ni te das cuenta, son tan finitas. ¿Han ido a donar? ¿Han ido a donar? Sí, yo doné sangre y doné una vez plaquetas también, que es más doloroso. Tuve la intención, pero no pude hacerlo. Pero con las agujas, hoy en día son tan finitas que tienen el tamaño de un pelo, no te das cuenta, mirás para otro lado y no te enteraste que donaste sangre. Y ponés en... con tu teléfono, en cualquier web, ponés donar sangre y te van a aparecer un montón de instituciones, todas son serias, como dice el doctor, y realmente salva muchas vidas. Pueden donar aquellos que tienen más de 16 años, con autorización de los padres hasta los 18, pesar más de 50 kilos, te vas en un interrogatorio cuando vos llegás, te cuidan. ¿Por qué empiezo con esto, Vero, y no empezar por el pico más grande? También, pero es muy importante para el trasplante de médula, ¿no? Sí, claro. Muy importante. La enfermedad es oncomatológica. ¿Cuáles son las patologías limitantes para donar sangre? Para que lo repitas. Bueno, hay varias, hay varias que son delimitantes, que son... No quiero referirme puntualmente a las limitantes... Para poner el hincapié en las que sí. Quiero el hincapié en las que se pueden hacer, ¿no? Pero la verdad que es... Es muy importante esto que estamos mostrando. Esto está ocurriendo, podés donar sangre espontáneamente, se necesita y disminuye un 80% por la pandemia. Y recordamos que si donás, estás salvando tres vidas. Tres vidas. Gracias por esto, porque yo quería hacer una referencia. Quiero empezar con algo que hablaba Pau antes de empezar el programa. Te quiero mostrar algo que lo mostré ayer, que es lo que pasa en España. ¿Qué hizo España, no? Hace dos meses que digo, y vengo diciendo, que tenemos que salir a buscar a las personas. Tenemos que salir a rastrear, que esa es nuestra función. Mi función es decir, ¿cómo yo hago una práctica segura para que vos te cuides? Pero tenemos que salir a buscar. Entonces España, que va creciendo, fíjate, creció y va creciendo para acá. Sí, se ha bajado y vuelve a crecer. Subir, dice, bueno, empieza las clases mañana, que es lo que está por ahí. Entonces, mirá lo que dice el primer ministro, presidente, como le llames, de España, con respecto al inicio de las clases y qué va a hacer para salir a buscar gente. Lo vemos. España abrirá los colegios en septiembre. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que no hay alternativa prevista. Las puertas de los colegios deben abrirse, no hay otra hoja de ruta, explicado tras el Consejo de Ministros. Sánchez ha ofrecido rastreadores. Una primera propuesta, una primera decisión, que es el refuerzo de los medios materiales, con 2.000 rastreadores que el Ejército, las Fuerzas Armadas, ponen a disposición de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, sean del signo que sean. Las zonas más afectadas son Madrid, Aragón y Cataluña. El país ha sobrepasado la barrera de 400.000 casos de coronavirus diagnosticados. Las medidas de control están en manos de las comunidades autónomas. Más de 30.000 infecciones en una semana confirman el deficiente rastreo de casos esencial para frenar el aumento de la pandemia. Todas las comunidades autónomas tienen a su disposición la herramienta legal del estado de alarma y la posibilidad de solicitar su declaración en todo o en parte de su territorio. El gobierno español ha asegurado que la presencia en los colegios será más segura para los niños que los entornos de ocio donde han estado en vacaciones. Este jueves habrá una reunión entre el Ministerio de Educación y las Consejerías de Sanidad para unificar criterios. Hablando de unificar criterios, por eso también mostramos lo que ocurre en España en este caso, ¿no? Porque evidentemente la respuesta y la solución no la tiene nadie. Se ha controlado la pandemia, hay rebrotes. Vamos a hablar un rato también de lo que pasa aquí, específicamente con las escuelas. Exacto. Vamos a contar toda la información de lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, el nivel nacional y qué está pensando el Ministerio de Educación para el ciclo lectivo del final de este año y del 2021. Perfecto. Retomamos doc y estábamos hablando concretamente de España. Quiero resaltar dos cosas que acaba de decir el presidente español. Dos cosas. Salir a buscarlos. Pone un ejército a buscar personas con tactos estrechos y personas que tengan la probabilidad que sean positivos. Y la segunda, que es más segura, que estén en el colegio, que estén fuera del colegio. Y la tercera, que dijo, que es muy, pero que me parece también importante, es que le da la autonomía. Es como yo le digo, vos San Luis, vos Catamarca, vos Santa Cruz, si tenés que poner cuarentena, ponela. Pero no me englobes todo el país. Me parece que son dos cosas que este hombre está diciendo que tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar. Me parece que son ejemplos que podemos mirar. Esto pasa en España. Eso está pasando acá. Eso pasa acá. Digamos, la diferenciación, más allá de que tiene que tener aprobación del Ministerio de Salud Nacional, hay una diferenciación en las fases según los casos en las provincias. Y tener autonomía de decir, bueno, estás habilitado, tenemos el caso máximo, que fue Jujuy, el primero en abrir todo y después cerrar. Pero empezar a ver el país en función de eso, a nivel general. Más allá de que toda actividad que se abre, tiene que tener la aprobación de la Jefatura de Gabinete. Pero lo hacemos también, Pau, con las escuelas. San Juan abrió. Exacto. ¿Y qué pasó después? Después cerró. Claro. Bueno, después voy a contar todo eso. Sí, Maurito. Una pregunta que por ahí es descolgada, pero tiene que ver con la metodología, porque entiendo que para diseñar una política de flexibilización, necesitas saber cómo se está moviendo el virus, concretamente. Te pregunto algo, Doc, creo que es una obviedad, pero me gustaría saberlo. La persona que está contagiada, ¿queda sentada en el mapeo nacional en el lugar donde se hizo el hisopado o en el lugar donde se supone que se pudo haber contagiado? No, no, se hizo el hisopado está. Qué problema, ¿no? Porque no puede saber dónde se contagió. Lo que está diciendo es muy interesante. Lo que yo tengo hoy, que después te voy a mostrar, es lo que se cargaron, que vos siempre preguntás, Mauro, es lo que se cargó hoy. ¿De cuándo es? Claro, ¿de cuándo es? Eso sí, pero te doy un ejemplo que se discute porque... Pero yo sé los contagiados que... ¿A dónde flexibilizás? Digo, más allá de la región que sea... No, eso se sabe, eso se sabe. Por ejemplo, si el positivo es de... Yo sé que en cada provincia cuántos hay. No, pero te doy un ejemplo muy tradicional, Doc, de circulación, capital, provincia, Buenos Aires. Está repleto de gente que por laburo esenciales que entran y salen, capital, provincia, medio de transporte. Y la persona trabaja en capital y le da el positivo cuando se hisopa en provincia. Desde el punto del análisis, de dónde flexibilizar, ¿no te da una variable equivocada en un punto? Porque por ahí la persona se te contagió en capital, pero el hisopado se lo hizo en provincia. Pero el registro se hace de acuerdo al domicilio de esa persona. Eso es lo que vale. Y los contactos, a partir de ahí, estrechos. Se analiza toda y tiene que informar a esa persona que le da positivo quiénes estuvieron alrededor de él, justamente esa burbuja que habla el doctor siempre y ver con quién tuviste ese contacto estrecho para también ser aislados. Es la clave, porque si dependiera solo de dónde se hizo Poh, está bueno lo que dice Evi, lo que dice el Doc. Es clave entonces que el contagiado, supongamos que vive en el conurbano y trabaja en capital, a la vez informe con quiénes se relacionan capital y con quiénes se relacionan Mauro. Su contacto estrecho, Mauro, su contacto estrecho va a ser su casa, su domicilio, donde se va a registrar ese positivo, pero también su trabajo. Va a tener que informar con todas las personas que estuvo. Pero el domicilio, en la estadística, figura tu domicilio. Claro, no sé si viste, Mauro. En la cuenta está tu domicilio, vos vivís en provincia y venís a trabajar a capital, vas a hacer un caso positivo de provincia, pero no necesariamente te contagiaste en provincia, quizás por capital, ahí te cambia el lugar. No me animo a buscarte acá ahora en este momento al aire la placa que hace siempre Martín Barrio Nuevo, que te va mostrando hasta barrio por barrio. Yo mañana sé que te voy a mostrar cuáles son los barrios que tienen mayor cantidad de contagios y los menos que tienen R. O sea, voy a hablar de una inmunidad, y la palabra la vas a decir vos, inmunidad del miedo, inmunidad del cagazo. Vamos a hablar mañana, que es eso. Pero siguiendo tu línea, cuando vos cargás los datos, los cargás según donde hiciste PCR, hay tanta gente de San Martín, tanta gente de... Porque sirve para ver dónde flexibilizás. Por eso yo planteaba, digo, el problema que tiene este virus, Doc, es que como nunca nadie sabe, salvo casos muy excepcionales, que tengan la certidumbre de dónde se contagiaron técnicamente, sabés el lugar donde te hisoparon, pero no sabés dónde te lo contagiaste. Ese es el tema, el problema, ¿no? Sanitario. Un problema también que me parece, Mauro, y siguiendo con Pau, es el tema de las clases. O sea, hay como una discusión, vos corregime... Hoy lo que hay puntualmente, el tema del día, es que Rodríguez Larreta, como contamos el otro día, tenía pensado habilitar para 5.000 alumnos que habían detectado, que habían perdido conectividad. Es decir, que no habían podido seguir las clases virtuales, como sí el resto de la comunidad educativa, y él pensaba abrir estos espacios de conectividad en las escuelas a partir de la semana que viene. Y una comisión, encabezada por el ministro de Educación, Nicolás Trota, de La Nación, rechazó esa apertura, le dijo que no a Rodríguez Larreta, porque no cumple los 15 puntos de los protocolos establecidos para esto. Quiroz dice que no es así, que es muy seguro, hay un criterio unificado. Por ejemplo, hubo ayer una reunión del Consejo Federal de Educación en el cual lo que se dice, datos puntuales son, el ciclo lectivo de este año es muy probable que no vuelva a clases presenciales, más allá de estas pequeñas... ¿Por qué no lo dicen? Bueno, ahora lo están diciendo... Antes del aire estaba hablando con el ministro, le decía que me diga, por favor, directamente, no vuelve. Ellos no pueden hacer esa afirmación, no vuelven. Pero por estas semanas no vuelve. No, las clases no vuelven presencialmente y se está trabajando en una promoción, esto es decir, que más allá de que los chicos no han tenido notas, recordemos que está prohibido ponerles notas y calificación, sino los informes que se dan a los padres son, bueno, el desempeño virtual es bueno, mejor... No hay una devolución del desempeño de los chicos. Pero más allá de eso, yo quiero... Fíjate lo que dijo el presidente de España. Sí. Que están más seguros los chicos, aparentemente... Sí, eso me sorprendió. Eso me sorprendió. Están más seguros desde el punto de vista epidemiológico. Claro, tenés controladas las variables ahí. Pero ahora tenés dos problemas. Uno, por ejemplo... Ya vamos al consultorio y a las preguntas. Bueno, digo dos títulos más. El ciclo lectivo, para quienes terminen el secundario de este año, lo que están trabajando es casos puntuales para poder empalmar el 2021 con las universidades. En el caso del resto de la comunidad educativa, incluidos los que terminan la primaria, van a pasar al ciclo lectivo y lo que me decía recién el ministro, el concepto es unidad pedagógica. Esto quiere decir, van a tratar de hacer un empalme de contenidos, que no se hayan aprendido este año con el año próximo. Quilombos a resolver en el futuro. Sí, pero es muy importante porque hay un montón. Por ejemplo, lo que dice el doctor, respecto al jefe del gobierno español, lo que le dicen a la reta es que, ¿cómo llegan esos chicos al colegio? A estos que quiere él abrir. Es difícil. Sí, porque el transporte es lo más complejo. Exactamente. Por eso se decía, dale conectividad a esos chicos que no la tienen. Exacto, porque hay un fallo. En su casa pueden estar conectados con el cole. Te voy a sacar una duda. Sí. Pongamos esta placa. Dale. Esos 8000, que es un número fatal. Fatal. Esto es un numerazo, es el número más grande que tuvimos. Record. ¿De dónde son? ¿De cuándo fue la fecha del diagnóstico? Fíjate. A ver. La última semana de agosto. Son de ahora. Son 23 de agosto, ¿no? Es que no es que son de hace un montón. Fíjate, lo abro para que lo veamos un poco mejor. Vamos a ver. Esto es nuevo, ¿no? Mirá. Fíjate, esta es una placa nueva que te va a gustar, Mauro. Esto que es contagio. Contagio. ¿Qué días se contagiaron y quisieron el PCR? Y 23 fue el último domingo. Hoy es miércoles 26, o sea, hace tres días. O sea, que se está cargando más en tiempo real. Exactamente. Esa es una placa de soledad retamar que es buenísima, que también son todos científicos jóvenes que son extraordinarios, que muestran los análisis. Fíjate, esto es de ahora. Es increíble, ¿no? La proyección. ¿Cómo subió? ¿Cómo subió en los últimos días? Pero son los números de ahora. Y también lo que modificó que lo hace más ágil, Doc, y lo hace más rápido, es la forma de testear, que ya no necesitas hacerte el test precisamente, sino el médico con un síntoma, haciendo contacto estrecho, ya pasas a ser positivo. Pero esta gente no está testeada, Doc. La que vos tenés ahí, ¿hizo PCR o no? Sí. Todos PCR. Son todos PCR, son todos PCR. Y los fallecidos, ¿de cuándo son? ¿Cargaron retrasados o no cargaron retrasados? A ver. Mirá acá, estos son los fallecidos de hoy, que son casi 200. El número es muy grande. Porque está retrasado. Pero no estamos teniendo números grandes de números. Vos decís, bueno, a mí me da, no sé qué decirlo, porque nunca, como dice Fito, nunca traigo una buena noticia, pero la realidad es que... Vamos, Fito. Ey, Fito. ¿Cuándo son los fallecidos, entonces? Los fallecidos son admitidos por el Ministerio de Salud, incluidos. Acá los tenés, mirá. No veo, yo no veo acá la fecha. Yo no entiendo, son de ahora. Acá tenés, fíjate, tenés uno de mayo, que se cargaron ahora, pero la mayoría... Son de agosto. Son de la última semana. La última de la semana de agosto, la semana 16. O sea que no estamos tan desbalanceados en la carga de datos. No estamos tan desbalanceados. Estos son los datos reales, ¿eh? Pero fíjate, tenés alguno del 21 de mayo, pero la mayoría... Entonces estamos en el pico, Doc. Sí, sí, pero te voy a mostrar, hay un pico, o sea, tenemos un amesetamiento en lo que es donde vivo yo, Capital Federal, donde vive en Buenos Aires, y hay un crecimiento muy grande. Claro. Cuando vos estás en el interior viviendo. El pico depende, Mauro, dónde estás pensando que es el pico, porque en Cava lo tuvo entre el 3 y el 5 de agosto. Pero como a nivel país, ¿eh? A nivel país. A nivel país estamos casi 9.000 casos y con datos actualizados. Cada zona tiene su pico. ¿Por qué hay una meseta acá en Capital Federal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos llegando bien las cosas, porque hay más distanciamiento, porque hay inmunidad de rebaño, porque hay inmunidad de... Del cagazo. Mañana te lo cuento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Con suspenso! Me hizo la venta, próximo capítulo de Floricienta, papi. Mañana te lo voy a contar. Mañana, que es muy interesante, es un trabajo de Rodrigo Quiroga que no se lo pueden perder. Muy bien, tenemos las preguntas. El consultorio abierto. Vamos a la última y ya con esto termino. El doctor Tartaglione. Lozano, Tartaglione. Cortá por Lozano. Me encanta. Producción de riesgo. La primera, que fue muy polémica. La primera pregunta, Vero, ¿cuál es? Doctor. Doctor, quiero saber por qué se pide no tomar ibuprofeno. Eso es una... Eso fue el arranque. Eso fue el arranque. ¿Por qué fue el arranque? Sí, pero... Porque había un laboratorio que estaba perdiendo plata. ¿Qué sé yo, doctor? Este Oliver Verán... ¡Ay, lo sé! Siempre. Y siempre... Este, fíjate, este Oliver Verán, que es el primer ministro de Francia de Salud, dijo, no tomen ibuprofeno. Fue el hijo de Putin que dijo eso. Y no, entonces, no fue así. No fue así. No es real. Le bagué. El ibuprofeno lo podés tomar. Es más, hay un trabajo en Córdoba... ¿No es el indicado? Hay un trabajo en Córdoba interesantísimo que es... Para inhalar. Para inhalado, que es, digamos, añadirle la nariz, que si se pone el ibuprofeno, vos... Esto es una pregunta real. Sí, es real. Pero no, Antonia me ha pasado con Antoni, que me dice, no puedo tomar ibuprofeno, tenía un ibuprofeno. ¡Tiralo, tiralo! Porque se instaló. Sí. Muy en la memoria colectiva. De hecho, decían, tenés que tomar paracetamol y no ibuprofeno en su comienzo. Antonia, podés tomar ibuprofeno, pero... Pero con autorización de la madre. No, pasando con la madre. No, del médico. De por autorización. Es pillón del médico. Del médico, por favor. No se automediquen. No, Andy Chango, no. No se automediquen. Pero bueno, quiero contar esto. Y esto que saca, esta imagen que está acá, que la voy a agrandar, porque así no me la agrando. Fíjate, esta, este es el trabajo en Córdoba que están haciendo, en el cual, en forma de inhalar, al inhalarlo, se produce una disminución de lo que es la entrada del COVID-19. Se entra directamente al pulmón. Se está trabajando. Lo quiero resaltar porque realmente me lo preguntan un montón. Segunda pregunta. Para revertir los efectos del COVID-19. Segunda pregunta. Para revertir los efectos del COVID-19. No, no, digo, el ibuprofeno... Aparentemente, lo que es, tendría una acción antiinflamatoria, impediría el ingreso del COVID-19. Mirá esta pregunta. A ver, doctor, yo vivo sola, tengo 72 años, me pasé la cuarentena respetada, pero estoy muy angustiada, abajoñada, medicada por psiquiatra. Mi hijo me propone irme con él. Vive en el conurbano. ¿Qué riesgo corro? Muy bien. Retomamos la pregunta. Si te parece una señora, consulta, vive sola, 72 años, paciente psiquiátrica, está medicada, angustiada y el hijo la convida a vivir a su casa. Es la pregunta que me dijo, es la siguiente. Sí. Tengo mi mamá y mi papá viven solos. Tienen un jardín, tienen un patio, son grandes, son diabéticos. ¿Puedo ir a visitarlos? La realidad, y te voy a decir eso, yo te lo digo, si me estás escuchando, esto es para vos y lo mismo que para la señora que vive a su hijo. 160 días de cuarentena, yo te tengo que dar un aliciente. Si la salud psíquica de tu mamá y tu papá está complicada y no lo ves bien, te sugeriría que lo hagas. Pero ¿cómo tenés que hacerlo? Y esto es disminuyendo riesgos y daños y prácticas seguras. Si vos tenés a tu mamá que está mal y a tu papá que está mal, yo te sugiero que vayas y lo veas. Pero ¿cómo? Al aire libre, con distancia, que lo hagas, es muy importante, con lavado de manos, prácticas seguras. Pero si él está mal, no te puedo decir que no. Igual que esta mujer en que me escribió. Es difícil, la verdad, de evaluar la situación, ¿no? Digo, esta cosa que uno termina como evaluando que es más riesgoso. No sé que se quede sola, triste, deprimida o... Claro, no te puedo decir cómo estás vos o cómo está tu papá, consultarle a tu médico. Pero mi respuesta es que tengo que decirte, si no estás bien, con todos los cuidados necesarios, mirarlos. ¿Y a ella vos le sugerirías que fuera a la casa del hijo? Depende, si la puede ver en externo, que la vea y que vea... Y también si el hijo sale a trabajar, en fin, también los cuidados de ese hijo, ¿no? Y esto es, fíjate, lo pongo acá, y reuniones sociales, es muy importante, 5 de cada 10 contagios. O sea, 5 de cada 10 contagios se producen en reuniones sociales. Esto es importante, no nos juntemos porque ahí está la cuestión. Es muy difícil, yo lo entiendo, pero es tener en claro. Difícil respetar la distancia si somos muchos. Sí. Es muy difícil respetar la distancia. Entonces, si te vas a ver a la casa de tu mamá, no vaya toda la familia, ¿entendés? Claro, eso es fundamental, que vayan poquitos, y es, perdón, un patiecito, un jardín mejor, y si no, ventilar también. Esto va a pasar también, va a pasar. Y esta imagen divina que hizo Rosario, Mariana, tapa bocas, distanciamiento, barbijo, menos riesgo. Ahí tenemos que buscarlo. Esto es lo último que quieren anunciar en la flexibilización Ciudad de Buenos Aires, que de hecho está ocurriendo. Encuentros sociales, al aire libre, hasta 10 personas, con tapa bocas, con esto que contábamos ayer, Vero, de poder habilitarlo. De hecho, ya ocurre, pero se oficializaría, porque tienen Ciudad de Buenos Aires el R menor a 1. ¿Por qué tienen el R menor a 1? ¿Por qué hay muchos más contagiados? ¿O por qué tenemos la inmunidad? ¿O por qué ya no queda más gente por contagiarse? Hay que ver, mañana es jueves, voy a hablar de la inmunidad. No puedes. ¿Mañana es jueves? Y el viernes, el viernes les voy a enseñar a hacer RCP a todos. ¡Ay, me depilo! Voy a traer los muñecos, voy a traer los muñecos, y vos que estás en casa quiero que lo veas, porque en esta semana. ¿El viernes? El viernes, el viernes muñecos. Bien, mañana no decís por qué esto y el viernes. Perfecto. Y, dime. No, no, una más si querés. ¿Seguro? Siento, tenés que ir. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es poder marcar antes la tarjeta de horario. ¿De qué edad? Mirá, son y 25, papi. Cumplí, cumplí. Hasta el 40. Claro. A las personas con defensas altas. ¿Eh? Las personas con defensas altas, ¿por eso son asintomáticas? Así es la pregunta. ¿Qué significa? ¿Por qué yo soy asintomático? ¿Por qué tengo? ¿Por qué tenés las defensas altas? ¿Por qué Pablo fue asintomático? ¿Y por qué otra? Hay periodistas internados que son ahora que están sintomáticos. ¿Qué pasa? Dos cosas pasan. Porque seguramente te encontraste con alguno familiar primo hermano del COVID-19 en alguna oportunidad. Ah, y ya tu cuerpito ya estaba preparado para combatir el bicho este. Exactamente. Y te quedó lo que se llama esto, que es este linfocito viejo, que se llama linfocito T, que se encuentra, que es el killer y las va a matar. ¿Lo tenés de recuerdo de alguna infección anterior? Mirá, puede ser que el Conde haya tenido eso entonces. Conde, ¿vos tuviste alguna enfermedad así fuerte en otro momento? Tipo gripe. ¿Quién se engripaba más? Pero es probable que haya tenido una gripe o lo haya confundido con una gripe, ¿no? Claro. Pero tiene que ser de esa índole, Doc. Sí, tiene que ser parecido. Entonces, fíjate, siete coronavirus dan refrios comunes, comparten fragmentos con el COVID-19. Mirá qué placa hermosa. Hermosa. Hermosa, qué placa. ¿Qué es memoria T? La memoria es ese linfocito T, esa célula que se acuerda de vos y que se llama memoria T y que te va a recordar. Este es parecido al primo hermano que tenía. Entonces, vamos a... ¿De cuánto tiempo para atrás? No se sabe. No se sabe. Ah, no se sabe. Pero ponele, ¿tuviste una gripe, un refrio por un coronavirus primo hermano del COVID-19? Primo hermano del COVID-19. ¿Puede haber transcurrido en cualquier momento de la vida, Doc, Paulo la puede haber tenido en la infancia, por ejemplo? No, bueno. No, digo, pero ¿cuánto tiempo tuvo infancia? Exactamente iba a decir eso. Digo, o en la juventud o en la adolescencia. Primero yo no tuve infancia. La Lizy también no tuvo ni síntomas, ¿no? Costi, Lizy no tuvo ni síntomas también. Nada, no, no. Lizy no tuvo ni síntomas. Valta tampoco. El año pasado, con Mauro fuimos a Comodoro Rivadavia. Ahí se va acordando de algo. Ese fin de semana, pero no podía estar parado el estado gripal que tenía. Mauro lo recuerdo, estaba muy mal. Cuando regresé me medicaron y me dijo el médico, posiblemente tengas un virus o algo así. ¿Qué pasó? No, dos o tres días se me pasó. Durmieron juntos. Eso fue lo único que tuve. Durmieron juntos, ¿sabés? No, ahí teníamos, ahí había un gasto de producción que nos permitió dormir separados. Fíjate, esto es, tú, lo que vos tuviste, Paolo, seguramente fue uno de estos bichitos. Claro, le quedó un soldadito. El primo hermano que se acordó, le dijo, cuerpo reconoce, tiene cierta inmunidad. Esto que yo lo cuento así, poco académico. O sea, que no tiene que ver con que él tenga defensas altas, sino con que ya hubo un registro en el cuerpo de un virus similar y se despierta cuando ingresa el COVID. Exactamente. O tuvo vacuna, alguna vacuna, resfrío, alguna gastritis que esté... ¿Te diste la de la gripe este año, nene? No. Paolo, no. Hay que darle. Yo sí. Yo sí, yo también. Muy bien, muy bien. Pero no me pude dar la del neumococo 2 porque no había. Vos es que me acordé de vos hace estos días, Costi, salió un trabajo que esto lo tengo... Disculpe, doctor. Doctor, no es necesario. Se lo puede decir en privado. Decirlo acá, doctor. Pero no, pues... Bueno, 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 bueno. Nos juguemos al compañero. Sí. Son unos guarangos. Perdón, doctor, perdón. Estoy hablando con la casi licenciada. Perdón, doctor. No te enojé, yo no sé. ¿Se acordaste de Costi? ¿Por qué? Porque salió... Esto lo voy a trabajar bien, pero salió un trabajo que lo van a encontrar ahora, que aparentemente las personas con mucho sobrepeso, y esto es porque vos estás operado, con mucho sobrepeso, la vacunación puede no tener la misma efectividad que en otras personas. Ojo, esto es lo que estoy diciendo, es complejo, lo vamos a desarrollar... Menos efecto de... O sea, una vez que salga la vacuna... Y con una vez que salga la vacuna... Quienes tengan sobrepeso no va a ser... No sería tan efectiva. Potencial. Vamos a utilizar potencial. Pero lo quiero trabajar un poco mejor. Es un trabajo que salga en Metscape, si vos te gusta buscarlo. Pero es lo que vemos. El 13 septiembre... Te voy a decir algo. Mirá, y hubo, perdón, hubo el año pasado y el anterior muchos problemas gastrointestinales. Intestinales. ¿Eh? Gastrointestinales. Sí, bueno, esto es el historial inmunológico de cada uno. Todos tenemos una historia inmunológica. ¿Y la alergia cómo juega ahí, Doc? ¿Sabés? No. Con veros somos alérgicos. No, pero es otra cosa. Eso es... Tu sistema inmunológico empieza a no reconocer partes de tu cuerpo. Vos sos alérgica en tu casa. Decís, ¿qué me está pasando? De golpe, tu sistema inmune dice, esto que es mío, ya no lo reconoce. Entonces, se te empieza a trabajar en contra. Y por eso pasa enfermedades grandes inmunológicas, como puede ser el lupus, la artritis reumatoidea. No sé, me estoy yendo para otro lado. No, pero está bien. ¿No hay condiciones físicas, digamos, más allá de este historial, que te pueden predisponer mejor frente al virus? Porque hay ahora casos de gente sana, joven y... No, hay un caso, son casos gruesos. Lo que pasa es que este virus, Pau, nos ha sorprendido a todo el mundo, a todos, a todos. Y tiene... Hablamos muchas veces con Mauro, con Pablo, con todo. Nos ha sorprendido. Es como un campo minado, ¿no? De hecho, el mundo ha cambiado, el mundo de la salud, que va a informar inmediatamente cuando vean algunos pacientes con algunos síntomas para alertar que se está viniendo un nuevo virus. Porque se cree a través de movimientos de distintos hospitales en el mundo que este virus tal vez en julio y agosto del año pasado ya estaba en curso, pero nadie fue alertándolo. Revisó. Lo que pasa es que realmente, y esto quiero decir, no es una gripe, como muchos quieren simular. Claro. No es una gripe. Hoy ves Twitter de médicos que fallecieron, que murieron, jóvenes, 35 años. Y como decíamos ayer, esos médicos, ese personal de salud, esas médicas, no han muerto por gripe. No murieron por gripe. Y en este caso ocurre eso. Jóven, joven, 35 años. Y vos, yo soy padre de médicos, recién me llama uno, me llama Joaquín y me dice, tengo fiebre. Y vos te imponés. Me preguntás a mí, hace mucho que no lo veo, está con fiebre y te empezás. Y Grace, si estás en casa, no te asustes, porque no. Esperemos que es joven, no tiene nada, pero te pasa. ¿Ves? Te pasa y ella te pasa. Sí, sobre todo estamos... El proceso de la gripe... Sí, Costi. Es una fake news que se repite. Nadie tiene el número de la gente que murió por gripe, ni el año pasado, ni el anterior, ni el anterior. Y se repite una frase que la escuchamos en todos lados. Yo la he leído mucho. Sí, es como el ibuprofeno. El año pasado murieron 30.000 personas por gripe. El año pasado murieron 30.000 personas y no se paralizó la economía del país. Es una fake maligna, inmunda, que se repite, se repite... En el mundo, ¿no? Todo el mundo, es un fenómeno mundial. Sí, sí. No es para alertar, como vos decís, Costi, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para que cada uno de nosotros tenga las herramientas como para poder defenderse y decir, bueno, esto calme, desaparezca. Hay una más, doctor. ¿Quieres una más? Sí, quiero una más, doctor. Bueno, bueno. Mi hijo dio... Esta es otra, dale. Mi hijo dio positivo. Mi marido... Dale, vos o le vas a... Dale, doctor, mi hijo dio positivo. Mi marido y yo tuvimos los síntomas sin hisopar. Ya pasamos los 14 días. ¿Podemos donar plasma? Buena pregunta. Buena pregunta. Es buena pregunta. O sea, el hijo dio positivo, no se hizo paro ni el papá ni la mamá, obviamente con tactos estrechos, pero sí respetaron los 14 días de cuarentena porque no tuvieron síntomas y ahora quieren saber si pueden donar ese plasma. Dos cosas te voy a decir a vos que me preguntaste esto. La primera es que tenés que hacerte un estudio serológico, que es sangre, para ver si tenés anticuerpos. Bien. Recordá que un 30% tiene anticuerpos, muchos, que como hemos visto acá en el caso de... Un 30% tiene más o menos y otro 30% prácticamente no tiene. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo estamos hoy con la donación de plasma hasta que los estudios salgan? Suponete que un paciente me viene a ver a mí mañana por hipertensión arterial. Entonces yo le digo, mira, tomá esto, tomate esto, y vos me preguntés, pero Doc, ¿esto sirve? ¿Está bien? Y yo te digo, mira, no sabemos todavía si está bien, pero parece que sirve. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Sí. O sea... Por si las moscas que hago no toman. Vos venís, viene, por ejemplo, Mauro y me dice, mira, yo tomo balsartán para la presión. Exacto, tomo eso. Toma eso, toma eso. Entonces yo le digo, Mauro, vos me preguntás a mí, ¿Sirve esto? ¿Esto está bueno? ¿Sirve? Y yo te digo, mira, no sabemos todavía si sirve, pero tómalo. Esto es la acción del plasma. Vimos a un grupo de pacientes que funciona, y otro grupo... Yo no sabía que las mujeres que fueron mamás no pueden donar. No pueden donar plasma. Y quienes tuvieron tratamiento. No, bueno, porque aparentemente te prendría... Aparentemente generan un, digamos, anticuerpo que podría impactar... Ni tampoco, perdón, las mujeres que hayan interrumpido un embarazo. Exactamente. Es un temón. ¿Puedo crear una pregunta? Porque se achica mucho. Se achica el rango, ¿no? Sí. Sí. Puedo crear una pregunta muy, muy, muy cortita a propósito de lo que estaba contando, de los... Es que se llama IgG, ¿no? El estudio de anticuerpos. IgG y IgM. Yo, tú... Yo, dispositivo. Me hicieron el estudio. Es una extracción de sangre. Mi familia, aparte de mi familia, que pasó la cuarentena conmigo, nos hicieron el hisopado, porque se da por entendido que tienen, o posiblemente tengan, o hayan tenido COVID, e hicieron la cuarentena como corresponde. ¿Conviene hacerse el estudio hoy de sangre a ellos que ni siquiera se hicieron un hisopado o no? Lo podés hacer, para determinar si tuvieron contacto o no, pero no es indicativo, no tiene indicación. Doctor, muchas gracias. No es indicativo, no sirve nada. No, no es indicativo. No, no es indicativo. Pero si querés, bueno, vos sos el conde, te gusta andar pinchando gente, sacándole sangre. Gracias a esto, el viernes, el 13 de septiembre, voy a hacer un consultorio por streaming. Me gustó loco, ¿no? Mirá, ¿eh? ¿Cómo te aceitamos, eh? Gracias a usted. D'Artagnone. Bueno, me tengo que ir. Jocho, gracias mil. Gracias a vos. Te amo Tomani. Vamos a la actualidad de la mano de Mauro, una historia impactante que ya hemos compartido aquí, lo estábamos buscando y un desenlace terrible. Vero, porque la sospecha es temeraria. Porque todo indica que Salvador Altamura fue secuestrado, asaltado y posiblemente asesinado por uno de sus amigos. Y ese es el dato escalofriante, hablamos de Darío Denning, que fue capturado hoy. Este es el acusado, lo atraparon en la provincia de Entre Ríos. Pero vale la pena, me voy a parar, Vero. Sí, claro. De igual dire lo mismo, arrancar por cómo habíamos contado la historia en el inicio. Vamos a posicionarnos en este documento, que es parte de la investigación de la DDI de Quilmes y del fiscal Ariel Rivas. Recuerden, 13 de julio. ¿Se acuerdan que decíamos que el que pasaba en la moto 1806, allí lo vemos en imagen, decíamos nosotros que este era Salvador Altamura y que nos había sorprendido por qué no entraba a su domicilio. Habíamos inferido que tal vez lo venían siguiendo, que estaba preocupado, asustado. Y esa fue la primera construcción que hicieron los investigadores. Pero hay más. Luego de esta imagen del 13 de julio, había una imagen un poco más difusa, que es del día 14 de julio a las 4 de la mañana, si la tenemos, Fernando, la ponemos, donde se ve el paso de la moto, es un paso imperceptible porque es de madrugada, se ve el paso de la misma moto con el mismo ocupante a las 4 de la mañana del día siguiente. Con un agregado que también planteamos en su momento. Este es un robo callejero que ocurre días después, se suponía con la motocicleta que pertenece a la víctima. Sigo adelante y volvemos al video 1. ¿Cuál es la sospecha que tienen los investigadores y por qué se ordena la detención del amigo Darío Denning? Lo voy a decir simple, conciso y claro, como lo hace el fiscal al momento de ordenar la captura. ¿Qué dice el fiscal? Que quien pasa en la moto 1806 de aquel 13 de julio ya no es Salvador Altamura, el abogado de Quilmes, buscado desde ese día. Lo que dice el fiscal es que el día 13 de julio Altamura, la víctima, salió primero a caminar de forma recreacional, sería el término, con su amigo Darío Denning. Está grabado esa caminata por las calles de Quilmes. Luego fueron de acuerdo al rastreo telefónico a un galpón, los dos eran fanáticos de las motos, en ese galpón tenían aparentemente aceite para las motocicletas y a partir de allí el fiscal dice, tengo indicios para suponer que antes de este paso 1806 en moto, en un galpón en el partido de Quilmes, Darío Denning, ponelo en imágenes, este que ustedes tienen allí abajo de Paulo, lo que hace es de mínima secuestrarlo, privarlo de la libertad a Salvador Altamura, robarle la motocicleta, robarle el casco, robarle las llaves de la casa, robarle las llaves de la caja de seguridad, para, primero, volvemos al video, 1806, hacer un reconocimiento del edificio, este es el video, acá ya lo tendría secuestrado. O sea, ya ahí no es Salvador, sino es Denning. El criterio del fiscal, quien va en la moto ya es el imputado, no se sabe todavía, después de un mes y medio, qué pasó con Salvador, pero acá, deténganse, indicios que la familia va a colegir y seguramente nos va a confirmar, el porte, el tamaño, no coincide en la altura de Salvador con la altura de Darío Denning. Otro dato, me hablan y la familia nos va a corregir o a corroborar, que en el caso de Salvador, él mismo llegaba, cuando detenía la motocicleta, con las piernas podía hacer eje en el piso, no así que le está sospechado de ser... Es alguien de casi dos metros. Perdón, Pablo. Es alguien de casi dos metros. Exacto. Por eso, es una moto para personas muy altas, ese tipo de moto, pero además, él era o es realmente alto, por lo que se podía parar tranquilamente en la moto. Al analizar las dos imágenes, el fiscal es informado de que no sería Salvador. Y lo último que tienen es el ingreso de ese famoso dalpón. Y un detalle más, Vero, en una imagen que no tenemos aquí, que es a las 4 de la mañana del día siguiente... Claro, porque ingresa alguien al departamento y es ahí donde le roban, le sustraen un montón de cosas. Se habla de 300 mil dólares, pero con un agregado, y a ver, lo va a contar porque estuvo en el lugar. El edificio tiene, me explicaban, explanada para los autos de entrada y salida, que no es la misma, ¿se entiende? Sí, perfecto. Quien entra, claramente no es Salvador, porque entra con la moto a las 4 de la mañana, por lo que sería la explanada... De salida. De salida. Entonces, indiciariamente, más contradicciones en las que incurre el amigo, entre comillas, hoy enemigo, porque en un momento estuvo aprendido al inicio de la causa por unas horas por contradicciones flagrantes que tenía, hacen presumir que este hombre que vemos en imagen, Darío Denin, cometió de mínimo un delito gravísimo contra la propiedad, lo desapoderó a Salvador Altamura de sus pertenencias. Este es el video que digo de madrugada, mira, Vero, ves esa luz casi imposible de discernirla, pero esa luz que se ve, un reflejo, es cuando ya el acusado está entrando con la moto a vaciar el departamento de Salvador Altamura en Quilmes. Y un dato más, Vero, ¿sabés qué hizo el acusado? Y ahora le doy paso a Paulo a lo que tiene que ver con la detención que se concretó hoy del acusado, que se había escapado desde el sábado. ¿Sabés qué hizo el acusado una vez que ya tenía el dinero que ya había pasado por la casa de Altamura, que se había quedado con el casco de la moto, con la moto, moto que descarta en Villa Itatí, la deja con las llaves puestas y nadie la desapodera porque en la villa olfatearon que era un elemento robado, descarta el casco en la Villa Itatí, descarta un arma a Altamura en la Villa Itatí, agarra el celular de Altamura al acusado, lo tira en la vereda para que algún auto lo parta y lo encuentra la policía destrozado el celular de Altamura. Pero Paulo tiene detalles escalofriantes relacionados con la detención que pasó en Entre Ríos. La detención, sí, lo que hace con la moto en realidad es despistar la investigación, se recuerdan que se desvía la investigación hacia un robo cometido por gente de la Villa Itatí que no era así. La detención se produce hoy en Entre Ríos, pero hay un tema y que tiene que ver también con los controles en cuarentena que no son tales. Este hombre, Darío Denin, se va en bicicleta, sale de la zona sur, ya estando prófugo, aparentemente con una bolsa de plata, Mauro decía el monto que era enorme, lo que habían robado, dólares incluso, cuando roba. Él cuando llega al puente brazo largo, al primer puente en Zárate, ahí tenés un control de gendarmería y el peaje. Por alguna razón lo cruzó en bicicleta en medio de la pandemia. No sabía. Cruzó el primer puente, tenés 25 kilómetros entre ambos puentes, se llama Isla Talavera, a mitad de camino de la Isla Talavera, hay un segundo botón de gendarmería, pasó en bicicleta en medio de la pandemia y no lo pararon, cruzó el segundo puente, pasó otro puesto más de gendarmería y a decirlo para la policía de Entre Ríos, cinco kilómetros más adelante, ya dentro de la provincia de Entre Ríos. Vero, buenas tardes. Y otra vez estamos acá en el edificio donde vivía Salvador y una de las cuestiones que también por las que después empezaron a sospechar que no era Salvador quien había cruzado y que se lo había visto en la cámara, también era por los guantes, porque él no usaba guantes y en ese momento cuando pasa la moto, llevaba el que iba en esa moto los guantes blancos. Y lo que vos decías, Mauro, lo que estaban mencionando ahí, este es el portón por el que se hace el ingreso habitual, se sale y se entra, todos los que viven acá, los habitantes de este edificio ingresan por acá, pero la persona que ingresa ese día lo hace por el portón de servicio, claro, lo hace por ese portón de servicio. que en realidad no era utilizado, claro, nunca lo utilizaba Salvador, sino que entraba por este sector donde ustedes vieron recién en este primer portón. Acá estamos con Norma, que, bueno, Norma, desde el principio estuvieron motorizando la búsqueda, vos, la familia, los amigos, y ¿cuándo te enterás de todo lo que pasó y de la detención de esta persona que ya estaba siendo buscada, que es el amigo de tu hijo? Bueno, sabíamos de la orden de detención y que estaba, desde el viernes se había dado la orden de detención y el allanamiento de su galpón vivienda para el sábado, y bueno, cuando lo fueron a buscar no estaba, se recuperaron las motos, propiedad de mi hijo, y ese mismo sábado, bueno, se decretó la orden de búsqueda porque estaba prófugo, buscaron en otros lugares donde se suponía que podía estar y no se lo encontró. Y me entero esta mañana, bueno, yo tenía que venir aquí al departamento a hacer un par de cosas, y mientras me vestía escucho en la televisión que había sido capturado en Entre Ríos. Y después cuando vi la imagen de él, es más, está con una campera que era de mi hijo. Por favor, qué horror, estamos viendo esa foto donde lo detienen. Bueno, Norma, qué decirte, rezamos por tu hijito. ¿Vos conocías a este sujeto? ¿Ellos eran amigos? Sí, yo los conocía, lo conozco desde chiquitito, compartían la escuela primaria, eran del barrio, conocía a su mamá que era peluquera. O sea, eran amigos. No es que teníamos una, no teníamos una amistad, yo personalmente, muy estrecha, pero sí era amigo de mi hijo, después de tantos años, bueno, él a veces se iba a la costa, me refiero a Darío, o tenía trabajo, mi hijo estudiaba, exactamente, mi hijo estudiaba o tenía sus diferentes trabajos, y bueno, cada tanto se reunían. Y ahora, últimamente, estaban más cercanos, y sobre todo con esto de la pandemia, salían los dos a caminar, porque mi hijo no podía entrenar, porque el año pasado fue campeón amateur, y bueno, estaba esperando, tratando de mantenerse en forma, esperando la reapertura de la temporada. Y él lo acompañaba por este tema de la inseguridad, se juntaban los dos. Es terrible lo que contás, Norma, porque no una relación de amistad, un vínculo, y este desenlace tremendo, ¿no? Insisto, rezamos por Salvador, pero que una persona de tanta confianza lo haya, sea tan mierda de persona, no sé cómo decirlo, ¿no? Que lo haya llevado engañado hasta el galpón. Lo decís, lo decís, mira, hoy mi teléfono, mi teléfono está lleno de hijos de puta, hijos de puta todos, HDP, todo, es la única expresión de toda la familia, y de los amigos, y de la cantidad de gente que se me ha acercado hablándome de Salvador, de las cosas que hicieron por ellos, y la consternación, el asombro que provoca esto, no se puede creer. Ever. La indignación. Y sobre todo, algo que nosotros caímos en cuenta, con respecto a Norma, ese día obviamente estaba shockeada con su marido, no podía estar el día que nosotros vinimos. El día que vos cubriste el móvil. El día del 20 de julio, por primera vez, el día del amigo. Sí. Nosotros cuando llegamos a este lugar, acá a esta calle, 25 de mayo, ahí se mostramos, Leo, nosotros bajamos, ahora van a ver la camioneta nuestra, nosotros bajamos en el mismo lugar donde bajamos ese día, donde sacamos todos los equipos, y al frente estaba una persona que nos estaba filmando ese día, nos estaba grabando con su celular. A nosotros nos sorprendió porque nos estaba grabando, apenas bajamos, estaba solo, sentado, apoyado en la pared, y ahora, cuando estamos viendo para acá, hablando con Lilia, que es la hermana de Salvador, nos dimos cuenta que es Darío Denning. ¿Qué era este sonido? Que estaba en la marcha. Estaba ahí. Pero. Y lo grababa acá. Pero estaba como fijoneándolos a ustedes, digamos. Sí, pero hay algo peor, Vero, que hay algo peor que... Primero nos grabó. Claro, digo, hay un dato que Eber nos pasó recién vía producción y que quiero compartir con ustedes. Eber, estamos en condiciones, yo voy a mostrar una foto que vos nos mandaste, porque no solamente grabó al equipo de Cortá por Lozano, el día del amigo, ni más ni menos, el amigo que ahora está detenido por desaparecer, posiblemente, esperemos que no, matar a Salvador Altamura para robarle todo. Te hago una pregunta, Eber, yo voy a poner la foto. Estamos en condiciones de decir, incluso, que en el móvil que vos hiciste, el acusado Darío Denning se puso a fijonear atrás del móvil y él está en imagen. Ponemos la foto y la compartimos, si querés ver, me paro. Sí, claro. Para graficarlo y para ver si es él, si la madre nos puede confirmar también. Pongamos la foto, Fer, por favor, y vamos a verificar. Esto pasaba en el móvil. Yo se lo voy mostrando. Ahí paremos, ¿no? Sí. A ver, seguimos adelante. ¿Dónde estaría en esta imagen? Que estaba el tío hablando, dando testimonio. Ah, el que está ahí atrás. Donato. Es impresionante. Con la foto. Este, le pregunto a Eber, que es el que lo vio, Vero. Dios santo, qué mierda de persona. Y a la mamá. Por ahí Eber no tiene monitoreo de imagen, pero se lo pueden ir describiendo. Acá lo estamos viendo. Lo estás viendo. Lo estoy viendo a través del teléfono de Eber. Él es Darío Denning. Es él, ya lo habíamos... Sí. Es impresionante. Lo habíamos ya visto antes. Dios sá. Y es él. Es impresionante, señora. Es él. Y las demás personas que estaban comentan que él se sentía mal, que estaba descompuesto, que no sabía cómo, en fin, cómo comportarse. Estaba muy nervioso. Y finalmente, después que los grabó a los chicos y a la gente que estaba, desaparece. Y desde ese día no tuvimos más noticias de él. Esto fue el Día del Amigo. O sea, en la fecha, ni más ni menos de lo del Día del Amigo. Sí, imputado en el lugar de los hechos, clamando justicia por quien él, horas antes, había llevado. Y escuchando. Lo había desaparecido, al momento no sabemos dónde está, y le había robado sus cosas, sus pertenencias. Claro, pero escuchando la nota, inferimos ahora, y es lo que piensa el fiscal, escuchando la nota para ver si alguien sembraba sospechas de que esto era un crimen cometido por alguien del círculo íntimo de él. Fíjate que en ese momento, y la mamá no me va a dejar mentir, y Lilia, la hermana, tampoco, la investigación pensaba, y creo que ustedes también en el arranque, habíamos hecho una comparación que era una moto utilizada en un robo callejero. Se pensaba más en una hipótesis de un hecho de inseguridad doméstica cotidiana, de alguien que lo manoteaba al boleo en la vereda y se lo llevaba o no, señora. No, en realidad, sí, eso fue uno de los entorpecimientos al principio de la investigación, pero en realidad sospechamos de él porque no se ponía en contacto, sí. Después de este día. No, después de ese día que aparece aquí con los chicos, porque nosotros también tuvimos que reponernos del shock de todo esto, y bueno, cuando logramos pensar con un poco más de claridad y atando ciertos cabos, comenzamos a sospechar sobre él. Estuvo detenido y fue interrogado en la DDI, pero no había pruebas, no había nada que pudiera decir. Bueno, exactamente. Había contradicción. Siempre tenía muchas contradicciones, él dice que después que Salvador se va, y, oh casualidad, él tiene cámaras en ese galpón, y, oh casualidad, ese día de las 3 de la tarde hasta las 7 se corta la luz. Ah, bueno. Justo en el poste de la esquina de él. Ah, por eso. Y no pudimos encontrar ninguna imagen. Pero, Norma, en ese caso no hay cámaras en el barrio ahí para ver si él estuvo haciendo algo o cortándolo él en persona los cables de la luz para que en ese lapso justo no hubiera ni luz, ni cámara, ni nada. ¿Estuvieron viendo los domos? Mauro, Mauro, Mauro. Estaban, nosotros buscamos cámaras del barrio. Eso del barrio. Nosotros mismos. Sí, pero se había cortado la luz y justo sobre la esquina donde está su galpón vivienda están los fusibles que dan luz a todo el barrio. Y se había cortado. Mirá. Ahora, señora. O sea, que no solamente él no tenía grabación, sino los demás vecinos tampoco. Nadie, nadie. Y, Norma, ¿qué otras respuestas? Esperá que le, Paulo, le quería preguntar algo. Sí, y después Eveli. Paulo. Sí. Siguiendo el relato de la señora y recordando lo que pasaba por aquellos días, queda claro que hubo un plan, planeó todo, desde el corte de luz, lo que usted cuenta, el hecho del lugar donde dejó la moto, porque recuerda que al principio nosotros comentábamos de la posible utilización de la moto en otros delitos. Claro, fue y llevó la moto a un lugar para que se desvíe la investigación. Pero sí, sí, plantó la moto. De hecho, eligió la investigación. La plantó en la digitalización. En otro lugar. Para engañar, ¿no? Plantó la moto. Sabía lo que iba a hacer perfectamente, ¿no? Sí, hubo una minuciosa planificación previa. Él no hubiera podido, primero, no lo hubiera podido hacer esto solo. Eso es lo que te iba a preguntar, Norma, porque ingresó a la propiedad de tu hijo, sacó un montón de cosas. Yo coincido con vos que alguien lo tiene que haber ayudado. Claro. Vamos a suponer que, como eran amigos, a veces tomaban la merienda, lo hubiera drogado. Después que está desmayado, ¿cómo hacés para llevar a una persona de casi dos metros y de 101 kilos de peso a UPA? No podés. Necesitás sí o sí otra persona. O alguien tendría que haber visto algo. Y no fue así. Entonces, hay premeditación de todo esto. Cuando entra, había computadoras y otros objetos de valor. Pero vino y se llevó exclusivamente el dinero y entró con toda la llave. Las llaves electrónicas del portón, del ascensor, de la puerta, no está nada roto. La llave de la caja, que no, reitero, no era una caja fuerte, no era una caja empotrada, nada que ver. Era una caja como la que podemos tener cualquiera para poner documentos y algo de dinero. Era, se llama un latón. Una vez pasa por acá, que se ve a las 18.06 del día que después desaparece, que no se lo ve más. La persona que pasa en la moto llevaba una campera y la campera en realidad era de Darío, Denny. ¿Qué es lo que dice Darío con respecto a eso de que la persona que él supuestamente describe llevaba una moto? Que era tu hijo, Salvador. ¿Qué es lo que dice con respecto a la campera? Él lo que dice es que cuando mi hijo sale de allá, de su galpón, tenía frío y él le prestó una campera. Y por eso le presta la campera. Pero es una campera demasiado grande y además hay pericias antropométricas de esa escena, de la escena cuando entran. Y hay una foto de la persona que deja el casco y el arma frente a la Villa Itatí, que también hay una foto que es de los vecinos y no de las cámaras municipales. Y las pericias antropométricas coinciden en casi un 90% con la imagen del cuerpo de Darío. Ahora una pregunta, Norma. Así es, con Denny. En esta lógica vamos a suponer, digo, el fiscal tiene indicios, por eso lo manda a detener, el juez avala esto, hay un laburo ahí importante, como usted contaba, del análisis de toda la prueba, también ahí de la DDI de Quilmes, que está en la investigación, la parte policial, pero el propio Denny es quien reconoce, él mismo, en un punto, en la necesidad de esquivar la prueba, reconoce que es la última persona que vio con vida a su hijo, porque él necesita, no puede negar que lo vio en el galpón, entonces el propio acusado, de algún modo, abre la puerta, la llave a la investigación, porque el mismo acusado está diciendo, yo soy la última persona que la vio con vida. En el galpón. Él dice, él dice eso, pero no tiene nada que avale, que avalen sus dichos. Pero le juegan contra, eso le quiero decir, le quiero decir eso, Norma, a Denny, incluso, en el afán que tiene por decir, estuvo conmigo y se fue del galpón, Denny se sitúa como la última persona que lo vio, o sea, se está indicando, él mismo se está ubicando en el lugar de los hechos, y un dato a favor, quiero decir, de los vecinos de Bici y Tati, señores, que usted debe compartir conmigo, menos mal que nadie se subió a la moto de su hijo en la villa, porque terminaba en cana, siendo tal vez un inocente. Sí. No, podía haber pasado, que alguien, tuvo 14 horas en la villa estacionada la moto, con la llave expuesta, porque en el plan de Denny la tiró ahí para que alguien se tienta y se suba, y metan preso a un inocente, o me equivoco, señora. Sí, estás en lo cierto. Un amigo que trabajó mucho tiempo en la comisaría de la mujer dentro de la villa, me decía que era muy probable que hubieran plantado la moto allí, junto con el arma y todo, para desviar la atención hacia la villa. Pero él se sitúa en que él fue el último que lo vio, porque sabía la novia, sabíamos nosotros, y varias personas más, que mi hijo estaba con él. Porque mientras ellos caminaban, hay un diálogo con un amigo, sobre trabajo, que están los audios, y se sabe que estaba ahí. Entonces, él no podía negar eso. Él no podía negar eso. Evelyn. Sí, Norma, ¿usted cree con los datos que tiene un montón de información de la causa? Cuando habla usted de planificación, que hubo planificación, por ejemplo, se fue acopiando Darío de las llaves, de cómo poder entrar a la vivienda, y por otro lado, ¿qué no pudo responder cuando hace agua a algunas respuestas? ¿Qué otra cosa no respondió? Él no, él no le sacó las llaves porque mi hijo tenía su llavero personal, donde tenía todas sus llaves importantes. Y después nosotros teníamos copia en mi casa. Es más, un día se le cerró la puerta y tuvo que venir a esta casa a buscar la copia para poder entrar a su departamento. Pero él tenía muchas contradicciones. Él dice que cuando deja a Salvador, se queda un rato más en la casa y luego va con la novia. Se interroga a la novia y la novia dice, no, yo lo vi el domingo y lo volví a ver el miércoles. Y otro dato más, Norma, que usted aporta a esa charla. Pero este dato que Norma lo acaba de contar es muy interesante. Cuando van caminando Salvador y Darío Denning haciendo esa actividad recreativa y entiendo que Salvador, o Darío, corríjame, está hablando por teléfono con un tercero, se escuchan unas voces de fondo y hasta Denning miente en quiénes son las personas que se escuchan de fondo. En vez de admitir que hay gente que se escucha de fondo en esa conversación, dice que es la tele, que está mirando la tele. En realidad está caminando en la calle. Después le preguntan quién es la novia y dice que no sabe dónde vive la novia, Denning. O sea, empieza con evasivas, Denning, de su propio accionar, cuando lo interrogan en primera instancia, donde cae claramente... ¿Cómo no te vas a acordar dónde vive tu novia o el nombre completo, se entiende? Hay como obviedades, ¿no, Norma? Y la ubicación del teléfono. Sí, es tal cual como vos lo decís. Pasa que yo tengo tantos datos y tantas cosas que no puedo recordar todos los detalles, pero es cierto todo lo que estás diciendo, consta en la causa. Hay muchas contradicciones de él y muchos puntos oscuros. Y codicia, Norma. Y codicia. No, la envidia que tenía sobre Salvador era absoluta. Claro, yo lo quería preguntar. Absoluta. ¿Vos qué percibías como mamá? Porque los amigos... ¿Qué te dabas cuenta vos de este vínculo? Porque mi hijo, como dijo un amigo muy querido de la familia, dijo, tenía una vida hermosa. Él tenía su profesión, sabía encontrar, era brillante para los negocios. Él sabía encontrar siempre una grieta donde ver el negocio. Y siempre de forma legal, porque se pueden ir a AFIP y buscar en su legajo y todo lo que él tuvo es todo legal. Siempre pagó impuestos que llorábamos cada vez que tenía que pagar los impuestos. Entonces, la envidia era por la capacidad de Salvador de generar. Tenía una hija hermosa, tiene, es una belleza esa nena, cumplió 12 años hace poco. Estamos en una lágrima junto con ella. Tenía su novia, tenía familia, tenía sus sobrinos. No podía desaparecer porque sí. Norma. ¿Pensás que, teniendo en cuenta el nivel de cinismo, de aparecer acá, de pedir por la aparición de Salvador, en el Día del Amigo, una ironía, cuando vinimos al móvil, ¿pensás que él se puede llegar a quebrar y decir dónde está Salvador? Es la esperanza que yo tengo, que él se quiebre y que hable y que diga dónde está Salvador y qué hizo con él. ¿Qué es lo que pasó? Claro. Las esperanzas son casi nulas. Sería realmente milagroso que él apareciera con vida. Pero también somos realistas. ¿Qué le dijo a usted en esos días? ¿Era la última persona que se había visto con su hijo, su hijo desaparecido? ¿Se pudo acusar con él? No, yo no tuve más contacto, yo no tuve contacto con él, hace mucho que yo no lo veo. Yo sabía que ellos salían porque me lo contaba mi hijo. ¿Alguna vez ha venido aquí, hicieron un asado, comieron, me mostró la foto? Pero mi hijo es una persona adulta, lo mismo que mi hija. No tienen por qué de estar contándome todo lo que hacen, quiénes son sus amistades y demás. Teníamos, sí, relación fluida, me contaba, vino Darío, hicimos un asado. Así como me decía, vino Pepe con toda la familia, armamos una reunión con los chicos. Se reunía con los amigos de jardín, cada 10, 15 días. ¿Como familia cómo se notificaron de su ausencia? ¿Qué fue lo que le encendió? Porque es la primera vez que tenemos posibilidad de hablar con vos. En el móvil anterior relató todo Eber, pero no pudimos hablar con vos. ¿Cómo se notifica la familia de que él no estaba? ¿Deja de responder? ¿Quién es el primero que enciende la alarma? El día martes, el amigo con el que él estaba hablando de trabajo, de los últimos audios que hay de él, lo sigue buscando durante el día. Trata de comunicarse con él y no puede porque no le andaba bien el celular. Él estaba tratando y lo iba a cambiar en esos días. Y a la noche se comunica con mi cuñado, con el tío, con Donato. Dice, está con vos, Salvador, porque ellos también tenían una relación muy estrecha. Y dice, no, no lo vi en todo el día. Entonces nos llamó a nosotros para saber si estaba en casa. Bueno, estaba con ustedes. No, no tuvimos la semana anterior, había venido porque era el cumpleaños de Lilia, estuvimos con los chicos y nosotros nada más. Y el amigo lo llama Donato, Donato nos llama a nosotros, yo hablo con la novia, le pregunto, ¿está con vos? Y ella me dice, no, le estoy por mandar un mail porque no le anda bien el teléfono. Le digo, mirá, no tuvimos su amigo Fernando, que ella también lo conoce, le digo, lo estuvo buscando todo el día y no se pudo comunicar con él. Ahí se dan cuenta. Entonces, en ese momento, inmediatamente mi esposo viene aquí al departamento a ver si es que estaba aquí y no hubo nada. Vino en ese interín también, vino la novia y dijo, no, acá no pasó la noche. ¿Estaba prolijo el departamento? Normal, el departamento. Estaba prolijo, el departamento estaba prolijo, lo único que estaba movido, digamos, era la heladera y un pequeño lavavajillas que tenía, pero después estaba todo ordenado, ya te digo, había muchas cosas de valor, computadora. Claro, que él tal vez lo haya corrido para ver si había dinero ahí atrás, o en el lavavajillas, detrás de la heladera. Tal vez. Y ahí trabajó la policía científica porque si el amigo entró y sacó dinero, robó, tocó cosas, o lo hizo muy profesionalmente con guantes, o quedaron huellas, o qué pasó en ese sentido. Se peritó toda esa zona del departamento, pero no se encontró absolutamente nada. Creo que tenía guantes en el paso en la moto. No, es que también si es un amigo que frecuentaba la casa. Tenía guantes, tenía guantes, y además en una de las secuencias que tenemos de cuando dejan la moto, se ve una persona que sale de esa calle, porque esa calle no tiene cámaras, la cuadra siguiente tiene cámaras, y se ve una persona saliendo de allí, descartando guantes descartables, valga la redundancia. Entonces, de ahí, la policía va e investiga toda esa cuadra y consigue la imagen de la persona dejando el casco. Un dato más que le quiero preguntar, que lo quiero destacar de parte de ustedes. Yo me había enterado casi al inicio de la desaparición. Ustedes fueron muy pacientes. La primera semana me acuerdo que, ante la posibilidad de que fuera un secuestro extorsivo en curso, que podía ser una alternativa, que había que tener cautela porque no sabés si lo habían secuestrado con fines extorsivos, pero ustedes no habían recibido llamados, es que decían hacerlo público cuando ya ven agotadas las primeras líneas investigativas y dicen, vamos a develar el caso porque no aparece Salvador. Y cuénteme, ¿a cuánto de ahí, de donde están ustedes, aparece destrozado el teléfono de su hijo? Yo infiero casi arrastrado o roto por el paso de un auto, porque lo descarta cerca de ahí, ¿no?, el teléfono, Darío Denning, de su hijo. Sí, sí, en la calle Irigoyen y Solís, que hay un bajo nivel, un paso bajo nivel, y se lo encuentra en la calle, a un costado, sobre la mano derecha, cruzando esa calle, hay una pequeña parrillita, y ahí en esos pastitos, en ese jardincito, se encuentra el celular. Que lo encuentra un testigo, un testigo que termina de declarar. Lo encuentran dos personas que pasan ocasionalmente, tratan de, después lo relatan en la DDI, tratan de rescatar el teléfono, no hubo caso, y logran rescatar el chip, que por eso lo pudimos... Rastrear. ¿Cómo es? Rastrear. Entonces, cuando se logra rastrear, se detienen a estas personas, son interrogadas, y realmente eran personas que los habían encontrado, y no tenían nada que ver con esta situación. Ya que mencionó el teléfono, horas después de la desaparición de su hijo, días después, por lo que encontraron, tengo entendido, los investigadores de la DDI, cuando llegan a la casa, el galpón de Darío, se compró un teléfono carísimo. Una de las primeras cosas que hizo, posiblemente con la plata de su hijo, fue comprarse un teléfono que, todo entendido, vale como 200.000 pesos. No sé tanto, pero sé que sí, que primero le regaló a la novia un teléfono valuado en alrededor de 70.000 pesos, y cuando se allana el apart hotel, allí se encuentran varios teléfonos, bastante caros, 10 pares de zapatillas, muy necesitas ropa de marca, electrodomésticos, televisión de 50 pulgadas en su caja aún, incluso en el taller, en el taller vivienda, se encuentra un televisor en caja también. Norma, cuando hay un episodio, que vienen acá a la casa, Denin y tu hijo Salvador, y que Salvador decide regalarle un colchón a Denin. ¿Esto pasa días antes, un tiempo determinado, y ahí puede haber observado el dinero, o de ahí surgió la conversación, que sabía que Denin se entera que había plata en este departamento? Él ya había venido al departamento varias veces. Esto del episodio del colchón ocurre, todavía era verano, no sé si febrero o marzo, porque fue una conversación al pasar. ¿Esto fue antes? Sí, ¿cómo es? Fue todo un operativo el tema, porque compró un somier, mi hijo es muy alto, entonces tenía que dormir en somier, y él lo cambia, y estaba de muy buen ver el anterior. Entonces le digo, ¿pero qué hiciste? ¿Lo vendiste? ¿Lo canjeaste? Y me dice, no, se lo regalé a Darío, porque duerme en una cama de clavos, me dice. Nada. Hay que ser mierda, Norma. Pero él, pero él, quiero también dejar en claro que mi hijo era muy discreto con estas cosas, no es que estaba exhibiendo. Claro, que él no ostentaba, digamos, un negocio, eso es su dinero. Yo tenía tanta plata que lo contaba, que lo ostentaba, Claro, se entiende. Era una persona que él se vestía con ropa muy sencilla, muy humilde, reloj no llevaba casi nunca. un tipo de laburo, digamos. Un tipo de laburo, Exactamente, somos todos gente de laburo, y muchísima gente también se llenó la boca diciendo, cuidado, porque no se puede, esta gente en algo raro anda. Entonces yo siempre digo, pero va con trabajar. Claro. Pero va con trabajar. Y seguramente, y lamentablemente, porque trabajar también, también da resultado, y se puede obtener dinero. Coincidimos con vos. Digo que el imputado, Denning, lo haya en esas horas, en la casa vivienda, como vos decís, en el galpón vivienda, perdón, lo haya amenazado, que podía dañar a su hija, o a vos, o al familiar, y que él haya dicho, bueno, tengo tanto dinero en tal lugar, porque él efectivamente fue a buscar, lo que sabía que había, y con las llaves que él tenía. Fue directamente. Por eso, por eso yo sostengo, que lo torturó, para que le tuviera que decir, dónde está. En el galpón. Él vino, dándose cuenta, en el galpón. Claro. Y eso es lo que también, ahora nosotros estamos, también nos sentimos amenazados, porque con el dinero, que yo repito, yo no sé cuánto él tenía, con ese dinero, con todas las cosas que hizo, yo me siento amenazada, y siento amenazada a mi familia. No sé qué, gracias, no sé qué fue lo que hizo él, como para, para obtener toda esa información, para que mi hijo le diga las cosas. Exactamente. No, pero conociendo, conociendo a mi hijo, él no era una persona de decir, no, yo no te, él siempre decía, que si las cosas se solucionaban con dinero, no eran problemas. Entonces él, yo creo que no, no se hubiera, este, no sé. Sí, guardado la información. Resistió demasiado, claro, como para decir, además él tenía, reitero, la capacidad para generar, y para poder, eh, salir adelante, como lo hizo tantas veces. Este, aquí el escenario, sí, el escenario, perdón, Norma, más triste, este, tengo la ilusión de que tu hijo esté con vida, y a la vez pienso que si, el agresor me conoce, y yo lo conozco a él, esa parte, no digo, hay que hacer algo para que no me delate esa persona, ¿no? En la mente de él, sí. En la mente del, del, del delincuente, ¿no? De Denning. Sí. Bueno, pero es que hay demasiadas pruebas en contra de él. Sí, Ustedes y todos los caminos conducen a él. Sí, básicamente, ¿no? Todos los caminos conducen a él, y los chicos que están en policiales saben que hay dosier reservados, a los que no tenemos acceso, los cuales fundamentan el cambio de carátula, y la orden, la orden de aprehensión. Ustedes pedían desde el principio normal cambio de carátula, pensá que demoraron, o que... Y se demoraron mucho, se demoraron demasiado. Además, está la otra cuestión, la policía está muy abocada al tema de la pandemia, de controlar a la gente que no vaya a trabajar, y un montón de otras cosas. Hay dependencias que trabajan mitad del tiempo, otras están directamente cerradas, y cada vez que hay que hacer un trámite judicial, bueno, lo tiene que escribir uno, firmar el otro, fundamentarlo, pasarlo a otro nivel, de ese nivel al otro nivel, y el caso del chip, tienen que pedirlo, fundamentarlo, pasarlo al fiscal, el fiscal al juez, el juez hacer el escrito, pasarlo a la compañía, y la compañía a la cola, porque no es el único. Norma, la verdad que... No es un niño que ha desaparecido. Que escucharte, sos una mujer con mucha entereza, con mucho coraje, Norma, estamos acá para lo que necesites, siempre está lloviendo, no quiero hacerte perder más tiempo, te abrazamos desde acá, pedimos justicia por tu hijo, perdido, por favor, queremos justicia por tu hijo, mi vida. No dejen de estar, no dejen de dar difusión, esta persona no puede estar en libertad, y coméntenlo, para que la gente sepa, para que sepan cuidarse, por favor, y no soy solamente yo, me solidarizo con toda la gente, que está siendo víctima, de la inseguridad, en estos momentos. Sí, y en este caso, no de un sorete, un hijo de la mierda, discúlpame, porque yo no encuentro otra palabra, para alguien que era amigo de él, que le había dado todo, que era generoso, que le había dado su amistad, su confianza y su cariño, y este desenlace, y que tenga, tenga por lo menos la dignidad de decir, qué pasó con Salvador. Gracias, Normita, te abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables, estoy a su disposición, para cuando quieran. Gracias, mi amor, nosotros para con vos, gracias. Muy bien, me pongo de pie, porque es momento de terapia virtual, en este caso, terapia de amigos, son parte de la familia de Telefe, están haciendo muchísimas cosas, no solo por eso, sino por todo el colectivo de actrices y de actores, bienvenido a la Argentina, el señor Peter, Peter Lanzani, y Cande, Cande, Betrano. Hola, chiquis. A vos. Buenas. Hola. Qué lindo verlos, Peter, que estuviste de cumple, Pedro. Estuve de cumple, exactamente. En pandemia, y Cande, tan lindo siempre hablar con vos también. Hola, Vero, cómo andan todos por ahí. Muy bien, aquí estamos, adaptándonos a estos tiempos de pandemia, de entrevistas virtuales, pero bueno, así es. Hola, Pite, te quiero. Claro. Hola, Cande. Hasta para mí es raro la apuesta, hacemos de todo para que parezca como más cercano, ¿no? Lograr. Estás muy bien, Peter. Ese Ecus atrás, lo que me gustó, tu obra de teatro, te digo. Ecus, me encantó. Sí, gran trabajo. Muchas gracias. Gran trabajo. Está buena. Cande, ¿cómo andás, amor? Bien, acá andamos, cuarentena, viste, como bipolar, a full, pero bien, bien. Bien. Hoy es un día particular, se está como cayendo el mundo, no sé si lo están observando. Nosotros estamos, viste, en la cucha de los canales, pero a veces se escucha como un trueno, algún relámpago, un refugilo, como decía mi abuelo. Nada, es muy claro. Bueno, ¿cómo arranquemos por esta idea fantástica que han tenido? Porque, así como lo ven, estamos frente al presidente, vicepresidente, junto a Gastón Sofriti, que es presidente de ACTA, que es una asociación civil de trabajadores audiovisuales. ¿Cómo surgió esta idea, Peter? Bueno, mira, en principio surgió por, empezamos a entender y a tratar de ver por qué la ficción nacional empezó a caer estrepitosamente en los últimos años. Y preocupados empezamos a llamarnos entre nosotros para tratar de investigar, de entender qué podíamos meter nosotros desde nuestra cabeza, desde nuestro estudio, desde nuestro conocimiento, cómo podíamos hacer para ayudar a nuestra propia industria en eso. Y haciéndome a culpa de lo poco que siempre estuvimos instruidos y más laburando desde chico, me parece que nos pusimos un poco las pilas. Decidimos crear esta asociación civil sin fines de lucro, que busca personería jurídica, y intentar hacer que perdure en el tiempo, ponernos el compromiso de tomar las riendas y de empujar, y de intentar de alguna manera u otra salir de este pozo que, bueno, obviamente lo que más queremos es más y mejor ficción, ni más ni menos. Me encanta, sobre todo porque son jóvenes todos y también es un aire fresco, ¿no? Y también ha cambiado mucho la forma de comunicar el arte, ¿no? Lo que se hace ahora vía streaming, vía un montón de plataformas que antes no existían, y por ende eso no está regularizado. Sí, exactamente. Es muy loco porque nosotros, así como nos ven jóvenes y de esta nueva generación, muchas veces nos sentimos atrás, ¿viste? Porque la tecnología te exige todo el tiempo estar allornándote y modernizándote, y es muy loco y que hasta a nosotros nos pasa. O sea que están con todo. Me encanta porque también, bueno, está la Oceana Argentina de Actores, está también Sagay, y la idea es que todo esto sirva a favor de todos y de todas, ¿no? Digamos, como optimizar el laburo de todos los compañeros y las compañeras. Y no solo la gente, es ir de la mano. Claro, y no solo la gente que se ve en escenario o delante de cámara, sino también todo el rubro, básicamente. ¿Cómo has pasado el cumpleaños, Pedro? ¿Cómo fue este cumpleaños pandémico? ¿Qué hiciste? Lo pasé muy bien. ¿Hubo Zoom loco? Reuniones de Zoom. Sí. Básicamente comí, comí, vi a mi familia, por suerte. Bien. Así que sí, 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 con protocolos, con cuidado, con respeto, pero pude estar ahí con mis viejos. Y muy tranquilo, por suerte leí, me vi un capítulo de una serie, un día cualquiera. Tranquila, tranquila. ¿Y Cande también cumpliste el 9 de agosto vos? Cande también. Bien. 9 de agosto. ¿Y vos qué hiciste? Sí, también. Con familia, es muy raro, ¿viste? Es como que de repente cada saludo de cada persona que te habla te llega al corazón, súper vulnerable, lloraba, nada, un cumpleaños único, súper especial y es muy loco cumplir en cuarentena. La verdad que es muy loco. Sí, y todos, ¿viste? Es muy lindo cumplir años. Es lindo cumplir años, pero está el que piensa que va a zafar, ¿no? Dice, no, no, yo llego, se levanta para mi cumple y hoy van pasando los meses y no, me parece que esto da para lado. llega, llega, da para largo. ¿Y qué? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Tande, en pandemia, alguna habilidad, alguna cuestión, descubriste algún don? Estuve haciendo cursos online por una página que tiene cursos gratis, estuve haciendo piano, ahí como... Estuve pintando, la verdad que fue bastante nutritivo, estuve leyendo también un montón y reactivando proyectos personales, así que es como, es un laburo muy interno, ¿viste? Nos encontró a todos con nuestro yo interior, así que, bueno, es interesante, la verdad que es como muy único. Pedro, y vos venías con muchísima actividad también como Cande, ¿no? Películas, en fin, proyectos, ¿cómo es también quedarse un poco quieto? Porque depende de las personalidades también que hay que adaptarse como a la quietud, a veces asusta, angustia, o te puede gustar, digo, ¿qué te pasó a vos con eso? Bueno, más no me vino realmente, me obligó a concentrarme un poco en mí, me obligó a pensarme para adentro, a tratar de enfrentar cuestiones que quizás, ¿viste? Uno va creciendo, va acarreando problemas, o a medida que vas creciendo te vas dando cuenta que la universidad de la vida es muchísimo más larga y difícil de lo que uno cree, pero me encontró muy bien, la verdad, la cuarentena, vi muchísimas películas, estuve estudiando muchísimo, estuve desarrollando proyectos, escribiendo, descubrí que la barba me puede crecer un montón. ¿Cómo te sienta la barba? Te digo, sí, a ver. ¿Vos hacer cosas como esta? Ah, muy bueno, podés llevar, traficar cosas en la barba. Oléate, oléate. Mira, y estoy, me agarró en la mitad de un rodaje, yo estaba haciendo una serie para Netflix con K&S, El Reino, y se nos cortó el rodaje por la mitad, así que medio que quedé con el, ahí, el look. el pelo largo, la barba, me la tengo que, cada tanto me la voy recortando, pero no me puedo ir de cero a cien porque en el momento que volvamos a rodarte, tenés que estar pronto con tu barra. Bueno, el presidente tiene algo para decirles, el señor Gastón Sofriti denuncia, dice, aclama, declama, lo escuchamos. Paso a dejar este mensajito y a saludar a mis compañeros de trabajo y amigos de tantos años, tanto con Peter como con Kande, trabajamos hace mucho tiempo juntos, de hecho, arrancamos juntos, y quiero que Peter cuente la anécdota sobre cuando arrancó su primer día de grabación, que él entró por esa puerta del decorado del Chiquititas y tuvo que decir su primera frase, cómo le fue y que Kande cuente un poco qué es lo que pasó en una de las tantas funciones de la obra de teatro de Chiquititas también con una de las escenografías que era una araña gigante, ella lo va a poder desarrollar mejor. Les mando un beso. Un beso. ¿Quién empieza? Dale, Kande. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa escenografía y esa araña gigante? Chicos, tremendo. ¿Me escuchan bien? Porque se está cayendo el mundo acá. No, no, te escuchamos, te escuchamos. Acá también. Ahora sí, acá escucho. No te quieras escapar, no te quieras escapar de la anécdota, por favor. No, no, la anécdota fue terrorífica, o sea, fue primer día de estreno de Chiquititas. Nosotros teníamos una acción con Gastón que era llevar una soga y la teníamos que tirar a la fosa para que justamente alguien la enganche y se suba la telaraña esa. Sí. Un momento de lo más de lo más tremendo de la función en ese momento, ¿viste? Era un momento de terror. Y no es más que yo llego tarde a la acción en tirarlo. Sí. Y me quedo colgada y salgo volando tipo médico pinza. No, qué miedo. O sea, te quedaste en la manchada de la polea. Y eras vos el efecto especial. Ay, qué cagazo. No, fue horrible cagazo y además bueno, un papelón, ¿no? Bueno, pero viste que la gente a lo mejor no sabe. A lo mejor es parte del show que vos volaras en ese momento. Vos sabés que no. No, digo, ¿no? Claro. Es verdad, puede pasar. ¿Y cómo bajaste más? ¿Te tiraste? No, me tiré, me tiré. Bien. Respiré y me tiré. Ay, qué amorosa. Bueno, es mucho comprobado porque hay que recorrer el escenario, tirar la roldana. Era mucho más. Era mucha acción. Era mucha acción. Peter, y esa primera escena en Chiquititas, dice Sofriti. Oh, qué difícil. Bueno, hacía de un chico reo que vivió toda su vida en la calle y que cuidó de su hermana más chica, viste, haciéndose cargo de una familia. Todo un pasado bien áspero y llegaba a ese hogar y cuando llego y tengo que decir mi texto, nada, no podía ni hablar directamente. Me hice en tábana, decía. Un desastre. O sea, no dabas el physique du roll. Dabas más cheto. No, no dabas el physique du roll en lo más mínimo. Se me tentaron, pero los 14 huérfanos cabían dentro del hogar de niños, tentados, riéndose. Pero bueno, fue el que era así eso. Como una manera de romper el hielo. Todos somos testigos de ese momento. Fue increíble. Qué difícil. Hola, ¿qué tal? Muy difícil. Claro. Sí, más o menos, más o menos. Pegaba ahí, en el palo. Pegaba ahí, en el palo. Pero bueno, después uno, viste, se esfuerza. Mirá, muy bien. Ahora, das re homeless. Completamente. Sorpresa para Kande, hay un mensaje familiar y ver, mandad para vos. Hola, hermana. Bueno, qué decirte. Primero, bueno, te amo mucho y extraño mucho porque me malacostumbré, porque todo enero y febrero me instalé en tu casa, estuve casi conviviendo con vos y después a partir de marzo pasó todo esto y no nos vimos más. Así que, bueno, te extraño, primera por sobre todo y agradezco por ser nuestra maestra en toda nuestra vida, en toda nuestra infancia, profesora de danza, de inglés. Ella era como una maestra completa y nada, agradezco por todo. Te amo mucho y eso, te mando un beso. Te quiero mandar un beso enorme, decirte que te amo con toda mi alma y la verdad es que te tengo que dar las gracias porque si no fuera por vos que pediste tanto un hermanito y que ibas todos los días a la iglesia a pedirnos, no estaríamos acá. Así que, gracias por eso. Y nada, siempre fuiste tan generosa, tan buena con nosotras que no tengo más palabras que agradecimiento y decirte que estamos orgullosas de todo lo que lograste toda la vida. Somos testigos de lo que te esforzaste por estar donde estás. Así que, la verdad, es un orgullo decir que te tenemos como ejemplo. Te amo y ojalá seamos así de unidas toda la vida. Qué amorosa las dos. Estás llorando, de bota. Sí, sí, muy bien. Qué linda. Bien llorado también. Es espectacular del mundo, son increíbles. Y pediste una hermana y vinieron dos porque son mellis. Claro, claro, yo siempre, todos los domingos iba a la iglesia con mi abuela a pedir un hermanito. Ay, te quiero. Mi amor. Bueno, funcionó, funcionó, funcionó. Cuántas ganas de compartir, ¿no? En un pomelo. Es linda. Dos encantos de niña, aparte la manera de hablar de vos. Y se pudrió mal acá. Uy, sí, hay todos, miren, yo parezco que estoy como la hueca que vive en otro mundo, ni idea. Granizo. Tengo, a ver, vamos a ver cómo está la ciudad. A ver. ¿Qué pasa? Ay, mirá, se fue negro. ¿Hay granizo? Sí, había alerta de granizo. Ay, Antonia, entra agua por el vestidor, pone un tacho porque siempre se me inunda. Posta. Voy a dar un consejito mientras pongo todas las cachirolitas. Queremos redes, están preguntando muchísimo sobre Acta. ¿Hay redes para difundir? Sí, en Instagram somos arroba somos trabajadores del arte y la página web es www.trabajadoresdelarte.com donde la gente de ahí se puede crear un usuario y puede debatir sobre diferentes temas. Así que está buenísimo que se metan en la página. Perfecto. Me encanta, me encanta esta revolución, Juvenil. ¿Qué pasó? ¿Entró el audio de alguien? Ahí que decía algo, vamos, vamos, vamos. No, acá no. Vamos porque festejan, festejan. Festejan. Festejan con nosotros. Un fantasma. ¿Son de ver contenido así de cosas que han hecho o no? O ya lo pasado pisado, no se vuelve a mirar. Peter. No, veo, 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 tengo que ver. O sea, lo que hago tengo que verlo. pero repetir así como repetir algo que haya hecho o no, me cuesta un poco. O sea, ya está. O sea, tenés que ver a lo mejor puntualmente para elaborar algún personaje pero después listo. ¿Vos, Cande? Los dos han trabajado de chiquito. ¿Hay ternura al verse más pequeños, Cande, o no? Y también hay como, ay, Dios mío, cómo trabajaba a esa edad, viste, pasás por todos los estados. Me encanta, me da ternura, sí, me da ternura. O sea, que tal vez no recomendarías que alguien empiece a trabajar de tan pequeño o pequeña. No sé, me parece que tiene que ver, o sea, es muy importante la contención familiar, viste, no sé si es recomendable que un niño trabaje, no me parece lo ideal. Pero depende, digo, el entorno y la contención y también el deseo, ¿no? Porque hay muchos chicos que realmente tienen la vocación y chicas de hacerlo. Bueno, yo tenía el deseo y la vocación y tuve unos padres que me dieron todas las herramientas para hacerlo, pero digo, si después con el tiempo no te seguís ayornando y teniendo más herramientas, digo, puede ser medio perjudicial, yo creo. No busquen ser famosos. Eso es fundamental, es un muy buen consejo. No busquen ser famosos, busquen un oficio, una profesión, algo que los nutra, que los apasione y que en definitiva los haga siempre encontrar objetivos y metas para cumplir a largo plazo. Mirá lo que es el vicepresidente, un aplauso, excelente. Pedro, te amo, Cande también, gracias por este tiempo, por ser tan amorosos siempre y tan buenos profesionales los dos. Gracias a ustedes. A vos, también a vos. Un beso gigante por allá en el piso. Enorme. Cuídense mucho. Gracias, amor. Cuídense mucho. Llegó el momento de presentarles, lo piden. Termina tiempo, claro que sí, horario, mirá y 58, ¿y tú? ¿Y tú quién eres? Hasta mañana, dos y media. Chao. 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 Chao.